¡Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo! Y hoy, 360, tenemos como panelistas invitados a los candidatos a la presidencia de Colombia, Clara López Obregón, a Óscar Iván Zuluaga, Enrique Peñalosa y en segundos a Marta Lucía Ramírez, quien durante 120 minutos estarán con nosotros, hablando de sus propuestas, de los grandes temas por resolver en el país y ante todo, de esta contienda electoral marcada de grandes controversias. Hoy en el panel está con nosotros también Julio de la Rú, el director de noticias de este canal, y les damos por supuesto la cordial bienvenida a todos. Y no se muevan, que ya en segundos empezamos el debate. Julio. Julio, qué placer tenerlo esta noche compartiendo el set de 360. Hazan, muchas gracias, y debemos decir que este es un escenario completamente diferente al que tradicionalmente se esperaría en este diálogo, porque vamos a demostrarle al país que las ideas en una mesa como esta se pueden perfectamente discutir, presentar, intercambiar propuestas, y vamos a escuchar realmente a nuestros candidatos acerca de esa visión que tienen de Colombia y qué es lo que realmente le van a proponer a nuestro país. ¿Le parece si comenzamos entonces? Me parece que esa es la temática que está planteada y deberíamos empezar de una vez. Así que, debemos decir que las mujeres comienzan primero, doctora Clara. En principio queremos dedicarles, darles un tiempo para que ustedes le cuenten al país, de manera muy breve, qué es lo que ustedes le están proponiendo si llegan a la presidencia de la República. Doctora Clara, las mujeres tienen la palabra. Bueno, yo quisiera decir que nosotros estamos proponiéndole al país un gran cambio, un gran cambio en la forma de gobernar. Colombia se ha acostumbrado a gobiernos que manejan los asuntos públicos desconectados con las necesidades de la gente, desconectados con el diario o la realidad de las personas, casi que uno diría que a espaldas de la gente. Uno de los ejemplos clarísimos de los últimos tiempos ha sido la sorpresa con que agarró el paro agrario del año pasado al gobierno nacional y la famosa respuesta de el tal paro agrario no existe, como demostración o ejemplo de esa gran desconexión. Así es que nuestro primer cambio es gobernar conectados con la gente. Y dentro de esa conexión con la gente nosotros planteamos que no se puede seguir mirando solamente los intereses internacionales, sino principal y fundamentalmente los intereses y las necesidades de la gente en Colombia. Por esto hemos planteado la necesidad de un viraje profundo en el modelo económico, un viraje que le garantice a la gente el pleno empleo en unas circunstancias que hoy estamos importando algo así como el 70% de todo lo que producimos en el país y eso está generando quiebra de empresas, tiene al agro de capa caída y nuestro planteamiento es muy sencillo. Tenemos que recuperar la industrialización del país, el agro colombiano, tener como meta fundamental de toda la política pública la generación del pleno empleo, porque desde luego que es muy importante el crecimiento económico, pero el crecimiento económico sin justicia social, sin los planteamientos de equidad que la gente está echando de menos, pues no es la fórmula para el desarrollo del país. Y queremos complementar eso desde luego con la garantía de los derechos de los asociados, un sistema de salud que le sirva a la gente, un sistema de salud deficiente, humanizado, que le llegue de acceso real, no solamente una tarjetica que le dé a uno la posibilidad de decir que está afiliado, sino que el servicio le llegue y una educación pública gratuita de calidad hasta el nivel universitario. Vamos a mirar punto por punto, doctor Oscar Iván Zuluaga. Más que la guerra sucia de la cual se ha estado viviendo, el tema que nos preguntan la mayoría de colombianos y nos han escrito miles de ellos y les interesa conocer es cuáles son las propuestas, cuáles son las propuestas reales, sobre todo en esta recta final de la campaña, cuáles son las suyas, brevemente. Mire, Hassan, lo primero es saludarlos, al doctor, a la doctora Clara, al doctor Enrique Peñalosa, a ustedes y a todos los televidentes. Yo soy una persona que inicié una vida y una carrera pública y política hace 28 años en mi provincia, en Pensilvania, Caldas, y me he venido preparando, conociendo el país de manera integral. Por eso le estoy haciendo unas propuestas importantes, claras al país. ¿Cómo vamos a recuperar la seguridad democrática para que nuevamente los colombianos puedan salir tranquilos a las calles y andar de noche en las carreteras? ¿Cómo vamos a fortalecer la seguridad en las ciudades, donde hay inmensas preocupaciones? ¿Vamos a trazar una política muy clara para educar a nuestros jóvenes? Nueve millones de jóvenes que van a los colegios públicos y que están demandando calidad y oportunidades. ¿Cómo avanzar hacia la construcción de una paz desde el campo, modernizando el sector agropecuario, dándole toda su importancia, transformándolo, haciéndolo uno de los pilares para que nuestra economía genere empleo y el bienestar? ¿A resolver los problemas de la salud pensando en el paciente, en el profesional de la salud, para que haya calidad y oportunidad en el servicio? ¿Cómo hacer felices a los hogares colombianos, porque pueden tener su casa propia, producto de su esfuerzo, de su trabajo? ¿Cómo avanzar en el desarrollo de nuestras regiones para generar el empleo que allí se necesita y Colombia sea un país más descentralizado, que fortalezca esas realidades locales y regionales? ¿Un país que defienda a la familia como el eje esencial de la sociedad, que proteja la integridad de la mujer, que defienda sectores vulnerables, la tercera edad, la niñez, las personas en condiciones de discapacidad? Y un país donde haya un gobierno que actúe con transparencia, con diligencia, que sea ejecutor. Una Colombia distinta, una Colombia más segura, más educada, de mejores oportunidades para todos. Doctor Enrique Peñalosa, ¿cuáles son esas propuestas suyas al país? Brevemente también. Bueno, muchas gracias de nuevo. Nosotros representamos una revolución ciudadana para cambiar estas prácticas de la politiquería tradicional. Los ciudadanos en todas las regiones de Colombia tienen claro que hoy el principal obstáculo al progreso de Colombia es que el Estado colombiano está atrapado por los politiqueros. El candidato presidente decía que él era el único que tenía gobernabilidad. Gobernabilidad significa, en casos de él, deber y pagar apoyos entregando el gobierno. ¿Eso qué significa? Nombrando a gente que no es la más capaz, tomando decisiones políticas, no técnicas, y con procedimientos que llevan a la corrupción. Nosotros hemos hecho una política distinta, siempre. Nosotros hemos salido a la calle, nosotros hemos encontrado a la gente cara a cara. Nosotros no le vamos a tener que pedir el favor a ningún político a ver si podemos nombrar a alguien, no le tenemos que pedir permiso, ni vamos a tenerle que hacer caso en nada. Entonces nosotros vamos a llegar libres de compromisos con las maquinarias políticas y vamos a poder gobernar bien. Nosotros vamos a llegar sin jefes. Nosotros no tenemos... Yo no soy un candidato que tenga un jefe, que tenga un expresidente de jefe, yo no soy un candidato que tenga las maquinarias políticas a las cuales tenga que hacer caso. Y nosotros además llegamos sin odios. Nosotros estamos libres de esas peleas de los políticos. Queremos nosotros cuatro años más de estas peleas que hemos visto en esta campaña. Nosotros vamos a llegar a buscar qué es lo que nos une, no qué es lo que nos separa. Y podemos trabajar con gente buena, no importa que sean uribistas o santistas o del polo o sin partido. Y así además producimos resultados. Cuando estuvimos en la Alcaldía de Bogotá, transformamos a Bogotá con gerencia. Y eso es lo que necesita ese país. Trabajo, trabajo, trabajo. Para lograr mejorar, transformar la calidad de la atención en salud, transformar la educación, mejorar radicalmente la seguridad ciudadana y además así tener mucho más y mejores empleos. Pero mire, estamos en un debate y aquí no se pueden decir ustedes las cosas de frente. Cuando usted dice yo no soy un candidato con un expresidente detrás, ¿usted se refiere directamente a Oscar Iván Zuluaga? Por supuesto. Es decir, las propuestas o lo que están lanzando desde ese lado de la mesa no es Oscar Iván Zuluaga, sino es el expresidente Uribe. Mire, yo lo que creo que es claro para todo el mundo. Yo veo que Oscar Iván, a quien yo respeto y demás, pero claramente, yo lo he visto llegar a muchos eventos políticos, yo creo que con una chaqueta detrás, donde está la foto del expresidente Uribe. Esto no lo digo yo. Yo creo que los colombianos necesitan un presidente que no tenga jefe. Un presidente. El presidente es el jefe de todos los colombianos. Un presidente cuyo único jefe sean los ciudadanos. Yo debería decir sobre esto lo siguiente. Primero, yo me siento orgulloso de ser el candidato al uribismo. Nuestro gobierno transformó a Colombia. ¿Usted recuerda, doctor Peñalosa, cuánto celebró el apoyo del doctor Uribe cuando aspiró usted a la alcaldía de Bogotá? En ese momento usted hablaba muy bien y se refería. Y le sirvió para sus propósitos en su momento. Nosotros somos un equipo. Colombia lo que necesita es un equipo. Un equipo comprometido con unas ideas. Es que es muy importante tener una persona como Álvaro Uribe desde el Congreso de la República poder apoyar toda esa gobernabilidad y ese proceso de transformación. Pero que no le quede duda a los colombianos. Yo tengo el sello, la identidad y el carácter para gobernar a Colombia. Lo demostré. Cuando fui ministro de Hacienda me tocó manejar la peor crisis de la economía global en los últimos 80 años y fui el mejor ministro de Hacienda de América Latina. El carácter que el país me reconoció en ese momento fue por eso. Porque soy un hombre que defiendo convicciones. Lucho por unas ideas. Pero me gusta trabajar en equipo. Aquí lo van a poder escoger. Ya le voy a dar la palabra a doctor Peñalosa pero también queremos darle la bienvenida a doctora Marta Lucía Ramírez. Bienvenida. Bienvenida. Muy gracias. Buenas noches. Corriendo. Corriendo porque estaba en la 106. Esto es un poco difícil. Ese es un tema que vamos a tratar esta noche. ¿Qué hace con el tema de la capital y el tema de los francones? De eso hablaremos esta noche. ¿Cuáles son sus propuestas? Porque inicialmente queríamos abrir esta mesa y le explicamos las reglas más buenas del juez de la doctora Marta Lucía que puedan ustedes hablar con franqueza. Que puedan decirse ustedes las cosas de frente en esta mesa. ¿Cuáles son sus propuestas iniciales? Si llega a ser electa presidente. Mire, acá en este país tenemos que hacer una lucha a fondo contra la corrupción. Hoy estamos viendo que desafortunadamente parecería que acá todo se vale. Resulta que hay que lograr que el Estado colombiano esté blindado. Todo. El manejo de los recursos públicos. Acá la plata que se llevan los corruptos impide hacer un montón de hospitales, escuelas. Impide realmente que este país progrese, que se construyan vías terciarias. El contrabando que entra en este país está aniquilando las industrias colombianas, está aniquilando el sector del agro, la lucha contra la corrupción a fondo. Segundo. La mujer. Para nosotros es fundamental toda una cantidad de baterías que garanticen que en cada política pública la mujer está explícitamente incluida, que va a ser una prioridad. Queremos capacitar a la mujer, empoderarla, volverla emprendedora. Yo quiero que muchas mujeres puedan tener un negocio en su casa que sea compatible con el cuidado de los hijos, las que trabajan afuera, que tengan garantías de igualdad salarial. Hoy vemos un resabo espantoso en la mujer y eso es totalmente inadmisible. Por eso creo que una mujer como yo en la presidencia va a dar realmente la garantía que aquí la mujer en esta sociedad va a tener exactamente la misma importancia y garantía de los hombres. Tenemos cinco pactos. Un pacto por la seguridad, un pacto por la educación, un pacto por el pleno empleo, que es algo que nadie haya planteado antes. Es un pacto por la salud y un pacto por la justicia. Son cinco temas fundamentales con los cuales este país puede llegar a la paz. Muy bien, doctora Marta Lucía. Vamos a entrar, vamos a continuar, porque se ha planteado una serie de aspectos en cuanto al respaldo político que se ha venido dando también detrás de cada una de las campañas. Usted, doctor Enrique Pañuelosa, había señalado algo respecto al doctor Oscar Iván Zuluaga. ¿Quiere agregar algo? Por supuesto, porque el doctor Oscar Iván Zuluaga decía que es que a mí me apoyó Álvaro Uribe para la alcaldía. Por supuesto, cosa que agradecí. Y además aquí no se trata de criticar al presidente Uribe. Es que yo en ningún momento lo critiqué. Tengo desacuerdos con él, pero es que él me apoyó a mí. A mí jamás se le pasó a nadie por la mente que lo que yo iba a hacer en Bogotá es lo que él me dijera. Jamás. Eso no se le cruzó a nadie por la mente. Ni siquiera hablamos de un tema programático. Él consideró que yo era un buen candidato. Yo jamás llegué a un debate con una chaqueta con la foto de Álvaro Uribe en la espalda. Yo lo respeto. Yo creo que entregó un país mejor del que recibió. Aquí no se trata de hacer ataques. Simplemente lo que me parece a mí es que me parece que los colombianos no quieren un presidente que tenga jefe. Y a usted mismo le he oído, en ocasiones, que dice que este jefe suyo tiene muchas pasiones. Que usted creo que le dice que tiene una chispa rápida o algo que usted es distinto. Pero de manera que es muy distinto. Es muy distinto haber recibido el apoyo. Entonces los colombianos son los que tendrán que juzgar. Los colombianos van a tener que juzgar si quieren un presidente con jefe o si quieren un presidente cuyo único jefe sean los colombianos. Hay temas de fondo y doctora Clara se lo planteo de esta forma. Vamos a ver unas imágenes de algo que realmente tiene conmovido al país y sobre lo cual es muy importante que ustedes, que están aspirando a la presidencia de Colombia, que estos son los temas de fondo los que realmente se deberían de estar discutiendo en el país en este momento, se pusieran sobre la mesa y no otros de los cuales también estaremos hablando. ¿Qué piensa usted de esta tragedia que le pasó en fundación, doctora Clara? No, pues es una tragedia que es fruto no solo de la imprudencia y de la irresponsabilidad individual del conductor y de la persona que contrató ese bus que no tenía las condiciones para transportar niños, para lo cual tienen que deducirse no solamente las responsabilidades penales, sino las omisiones administrativas, sino un reflejo de lo que ha pasado con el achicamiento del gobierno en todas sus manifestaciones. Mire, nosotros no vamos a poder hacer el cambio que necesita Colombia si no tenemos una institucionalidad fuerte en los municipios, en los departamentos. Y aquí un buen día, hace 20 años, decidieron que no, que no necesitábamos Estado. Entonces aquí no hay quien haga cumplir una regla, no hay quien haga cumplir una regulación y todo eso está reglamentado. Pero no hay quien lo haga cumplir porque todos los que están aquí en esta mesa y me llamo a la excepción, son partidarios y han sido partidarios de un modelo económico que depende de reducir el Estado y dejarle todo al mercado para que funcione la vida nacional. No hay un Estado que esté encima de todas estas regulaciones. Bueno, acá hay un exministro de Hacienda, también hay un exministro de Defensa, de Comercio Exterior. ¿Qué opina usted, doctora Marta Lucía? Mire, en primer lugar, mi solidaridad con esas madres. Es un dolor enorme el que siente el país entero con ellas. Es realmente muy frustrante. Estuve en Fundación hace 15 días. Es frustrante ver la pobreza, el atraso. Y yo creo que aquí hay un común denominador. Es la corrupción. Es otra de la corrupción. ¿Cómo se explica a usted que existan unas normas sobre SOAT? ¿Cómo se explica a usted que tengan unos vehículos que se hayan retirado de circulación? ¿Cómo se explica a usted que un carro que no debería estar en servicio esté en servicio si no es porque por medio hay corrupción? ¿A alguien le han pagado? Así sea un policía. ¿Por qué las autoridades no exijan? ¿Eso es culpa de quién? No, yo creo que es una falta de vigilancia, es una falta de hacer cumplir las reglas. Exactamente. El tema, yo discrepo con la doctora Clara en algo, y es que la eficiencia del Estado no depende del tamaño. Yo sí creo que se necesita un Estado fuerte. Vengo abogando por un país donde haya orden, donde haya cumplimiento de la ley. Eso es lo que este país necesita para lograr el progreso, el desarrollo, lograr la paz. Pero es que tiene que lograrse que la autoridad exija cumplir las normas y que las personas que están al frente, los cargos, estén por encima de cualquier sospecha. Aquí la corrupción es lo que nos destacaba. Sí, intervenir sobre eso. Un pequeño detalle. Aquí sacaron unas normas hace 10, 15 años que le pusieron un tope a los gastos de funcionamiento de los municipios, cuando tenían capacidad financiera para irse estructurando institucionalmente. Entonces, aquí tenemos la misma estructura administrativa de hace 20 años. Sin contar lo que se roban. Sin contar lo que se roban, adicional a lo que se roban, aquí lo que hay es una falta de institucionalidad porque no se han preocupado los gobiernos por fortalecer la institucionalidad más cercana a la gente, que es la que está en las administraciones territoriales. Sobre esto quisiera decir lo siguiente. Lo primero, un profundo dolor con las familias, con lo que ocurrió. Uno, como padre de familia, al ver un hecho de estos, pues queda sin palabras, queda realmente afligido. Y yo creo que aquí lo que hay que pensar es aquí hay una responsabilidad de todos. Empecemos por quien contrata. ¿Cómo así que se recurre a una contratación de una empresa que no tiene ni papeles, casi que basada en la ilegalidad, sin ningún tipo de control? ¿Dónde están las autoridades locales? ¿Dónde están las autoridades que controlan el transporte? Las autoridades a nivel nacional. Es un problema que refleja la enorme responsabilidad, pero de toda la sociedad. Me parece que este es un hecho tan doloroso, pero refleja las dificultades que estamos enfrentando. No solamente porque hay unas leyes, sino que se cumplan, pero que haya una actitud de los propios ciudadanos, de los propios padres, de los, en este caso, pastores, de quienes estaban al frente de esta responsabilidad, de entender que el único camino para actuar es con la legalidad, es cumpliendo las normas. Y allí tiene que haber un compromiso y una exigencia muy grande de toda la sociedad, porque de nada sirve una ley si no se cumple, si no hay la conciencia de esa cultura de la legalidad. Y si no hay quien la haga cumplir. Usted también tiene la oportunidad de intervenir sobre ese tema. Sí. A mí me duele infinitamente esta muerte de estos niños colombianos. Me duele en el alma. Pero también es bueno señalar que esto también es el producto de esa cultura donde nos parece que todo vale, que somos medio folclóricos, que es que somos así, entonces no cumplimos las normas. Eso también está relacionado con la politiquería y con el liderazgo de esos políticos que debían ser ejemplo de vida en el cumplimiento de las normas. Entonces aquí lo que se violaron fue toda clase de normas. Entonces tenemos además un problema que yo diría que incluso se refleja en otros temas. Ese incumplimiento pero vamos siendo cada vez más laxos luego entonces en la contratación también porque como los políticos llegan y no les importa cumplir las normas hay corrupción. Incluso acá tenemos en Colombia una palabreja que llamamos concertación. Concertación debe haber concertación cuando se hacen las normas. Ten en cuenta la opinión de todo el mundo pero una vez que se hacen las normas hay que cumplirlas. Concertación en colombiano desafortunadamente ahora traduce hacer concesiones contrarias al interés general y frecuentemente contrarias a la ley a favor de aquellos que tienen capacidad de ejercer presión. Entonces el cumplimiento de las normas tiene que ser sagrado. Aquí tiene que haber una cultura de cumplimiento de las normas. Cuando no se cumplen las normas a veces la gente dice que eso es autoritarismo. No. Cuando no se cumplen las normas los que se imponen son los avivatos y los matones. Y esa es la cultura que tenemos que acabar. Tenemos que ir a una pausa, Julio. Y además después de la pausa hemos invitado a varios directores de medios, de portales importantes en Colombia como La Silla Vacía, como Confidencial Colombia, como el diario El Espectador, Las Dos Orillas. Y le tengo una pregunta a propósito de una cosa que acaba de decir el ministro del Interior. Que las vamos a estar mirando después de la pausa. Después de la pausa. Vamos a la pausa y continuamos en 360 con este debate con los candidatos a la presidencia del país. Ya regresamos. Bogotá Plaza, Son Mi Hotel, patrocina el debate presidencial por Cable Noticias. 24 horas de información. Regresamos al 360 esta noche con los candidatos a la presidencia de Colombia. Por supuesto, en el primer debate en televisión. Una señal internacional y en todo el territorio colombiano por todos nuestros cable operadores. Vamos a empezar de nuevo y en este segmento hemos invitado a directores de medios. Los directores más importantes y generadores de opinión. Empezamos con María Alejandra Villamizar de Confidencial Colombia que tiene una pregunta para ustedes. Candidatos, buenas noches. A mí me gustaría saber si en medio de este clima tan caldeado en donde algunas de las denuncias más graves han quedado en manos de la justicia que no alcanzará a dar su fallo antes de las elecciones que son en cinco días. Si ustedes de llegar a ganar o de llegar a pasar a la segunda vuelta van a respetar los resultados electorales o si de pronto van a dejar en duda el sistema electoral. Muchas gracias, María Alejandra. Coincide y quiero comenzar por el doctor Óscar Iván Zuluaga porque coincide con algo que acaba de plantear el ministro del interior de Aurelio Iragorri en el sentido que algunos senadores del Centro Democrático han dejado como entrever que de pronto al final no les satisfaga mucho los resultados. ¿Se va a respetar el resultado y lo van a aceptar cualquiera sea? Claro que sí y espero que se hayan tomado las correcciones que denunciamos ante los hechos irregulares que ocurrieron en las elecciones del 9 de marzo. Hemos advertido de manera anticipada cuáles son los correctivos que se deben tomar en la organización electoral. Yo confío que muy rápidamente el domingo en pocas horas se pueda conocer ese resultado para que haya la total transparencia y claridad y todas las sugerencias que hemos planteado sean debidamente incorporadas. Me parece que solamente de esa forma y cumpliendo lo que se establece en todos los procesos previos en la forma de contabilización del suministro de la información vamos a tener la total certeza que el resultado va a fluir de manera clara y transparente. Estamos en vivo y quiero aprovechar también porque nos están escribiendo a través de Twitter varios televidentes con una misma pregunta y quiero respondérsela para todos ellos ¿por qué no se encuentra aquí el presidente candidato Juan Manuel Santos? Ha sido invitado formalmente y además nos preguntan ¿por qué no hay una silla vacía? La pregunta es la vamos a responder a nivel de canal se enviaron las invitaciones respectivas el señor presidente por razones de agenda no aceptó o no pudo venir a este debate sin embargo si el señor presidente en cualquier momento estamos en vivo vamos a estar aquí prácticamente hora y media más quiere venir a esta mesa está cordialmente invitado Pero póngale la silla vacía mientras tanto es que a mí me parece que es una falta de respeto con la audiencia la gente que nos está viendo quisiera saber qué opina él sobre los temas cuál es su talante además frente a la gravedad de las acusaciones también que hay sobre su campaña Ahora la pregunta es ¿por qué acepta uno si este no? Claro Esta semana ya se supone que vamos a tener tres debates con él la pregunta es ¿por qué no acepta el de ustedes? Si va a tres ¿por qué no viene a estos? De acuerdo Ahí está la pregunta ¿Y si va a ir a tres? Pues no lo sé yo no sé si el de mañana está confirmado me han dicho que sí pero como él siempre tiene sorpresas en eso Pues nosotros siempre creímos en este canal con Julio y por supuesto con todo el personal técnico de este canal que los debates no es una cuestión de los candidatos sino es una cuestión de los electores y que era necesario sacarlos adelante con los que quisieran venir porque todos están cordialmente invitados Y la puerta está abierta Y la puerta está abierta en cualquier momento ¿Qué piensa usted de la pregunta María Alejandra Villamizar doctor Peñalosa? Porque es muy puntual respetar el resultado de las elecciones Por supuesto Yo creo que nuestra organización electoral tiene fallas pero no es son de ninguna manera pienso que sean fallas que se deban a alguna maquinación del registrador o del presidente desafortunadamente hay corrupción y tradición de corrupción en algunos sectores pero yo por supuesto respeto y creo que hay la mejor intención de parte de la registraduría Doctora Clara Bueno nosotros siempre hemos lamentado que no se haya implementado el voto electrónico lo ordenaba la ley para estas elecciones no hubo voluntad presupuestal ni política para introducir esa herramienta fundamental para la pureza del sufragio pero dicho eso y la falta de medurías y de presencia de nuestro partido en el Consejo Nacional Electoral y la organización electoral de su conjunto nosotros planteamos que sí uno respeta los resultados pero tenemos que tener garantías de que son legítimos vamos a ver cuál es el comportamiento real en este proceso de las elecciones del día domingo Doctora Marta Lucía Sí, claro pero yo te quiero introducirle de una vez un tema Doctora Marta Lucía y es el siguiente ya estamos entrando en un terreno y es el de la guerra social y la verdad desde su partido desde el partido conservador desde su campaña cómo ha visto lo que ha pasado realmente en estas dos últimas semanas cómo se ha vivido el escenario político en Colombia cómo lo viste Hay dos cosas sobre la pregunta de María Alejandra por supuesto que yo cumpliré con lo que decían los electores espero realmente que todos salgan masivamente a votar que voten por Marta Lucía Ramírez a la presidencia que sea tanta votación que no haya el riesgo de fraude porque en las elecciones del 9 de marzo no solamente las denuncias del Centro Democrático también en nuestro caso David Valencia un representante de la Cámara tiene toda la comprobación de que hubo fraude y no ha pasado nada a mí eso me preocupa muchísimo porque hoy tenemos nosotros que cuidar la credibilidad de esta democracia de las instituciones en el caso de nuestra campaña pues ustedes han nacido en una campaña que ha subido toda clase de atropellos un consejo electoral que para mí no tiene credibilidad que se parece muchísimo al consejo electoral de Venezuela un consejo electoral promoviendo doble militancia en un partido por ejemplo pero nosotros precisamente con Camilo una de las casas que estamos trabajando es una reforma para que haya una verdadera corte electoral que le garantice el futuro pero para esta elección lo único es pedirle a los colombianos salgan a defender esta democracia votando masivamente lo que está pasando hoy es malo la guerra sucia es malo me parece muy grave que le hayan infiltrado la campaña al doctor Oscar Iván Zuluaga yo quiero que realmente para el país haya total claridad sobre esas grabaciones si las grabaciones llegan a mostrar algún tipo de irregularidad si él realmente hubiera tenido algún ofrecimiento de información clasificada creo que ha habido rechazar pero yo también le he oído decir a él que él cree que está cambiada la voz de ese hacker que está diciendo cosas que no fueron las de la manifestación yo creo que es importante y en el caso perdón ya termino la otra campaña la del presidente Santos aquí hay unas acusaciones muy graves 12 millones de dólares que están en juego de conversaciones con el narcotráfico de dos de sus asesores por Dios de sus amigos Germán Chica JJ Rendón fíjense que empezaron anunciándose un montón de demandas mutuas y ahora los dos dijeron que no se van a demandar a mí eso me huele muy raro y yo sí creo que la fiscalía debería hacer un esfuerzo sobrehumano para decirle a los colombianos antes del sábado algo sobre las ilegitimidades que puede haber porque los colombianos no podemos llegar a votar con los ojos cerrados yo insisto la campaña nuestra no tiene ninguna acusación pero usted ha pedido por ejemplo la renuncia sí si hubiera ahora nos dice el doctor Oscar Iván que hay una manipulación del video yo le creo primero una mentira inicial cuando él nos dijo que él no conocía a este hacker y posteriormente nos dice que sí se había acordado que es que entre tanta gente que había visto que se le había pasado pero después en esta reunión pues claramente se ve que hay una familiaridad ahora nos dice que hubo una manipulación del video me imagino que ahora la justicia definirá si la hay o no que hay una infiltración de parte de la otra campaña también es posible que lo defina la justicia yo me concentro solamente en un tema yo no tengo por qué dudar de la palabra de Oscar Iván Zuluaga que dice que es que le manipularon el video entonces las entidades técnicas definirán y yo asumo que eso es cierto pero lo que sí muestra todo esto es que si elegimos a Zuluaga o a Santos nos vamos a pasar los próximos cuatro años como en esta campaña ellos van a pasarse todo el tiempo destrozándose y defendiéndose en lugar de resolver los problemas de los colombianos ¿es así? estos políticos no van a cambiar eso no va a resolver los problemas de los colombianos yo insisto lo que tenemos que llegar es sin odios sin ningún deseo de venganza porque eso no nos va a dar el tiempo para armar el trabajo en equipo que es necesario para resolver de verdad los problemas de los colombianos ¿qué le quiere contestar el doctor Oscar Iván Zuluaga y por supuesto la doctora Clara también? ¿quiere hablar primero doctora Clara para dar una respuesta a todos? bueno con el mayor gusto yo lo que he venido planteando es que uno siente asombro uno además siente cierto nivel de vergüenza ajena con esta guerra sucia que se ha venido presentando entre las dos campañas nosotros hemos venido planteándolo con toda nitidez lo digo aquí en frente del candidato y en ausencia del presidente candidato es que quienes hacen la guerra sucia electoral en mi criterio no tienen ganado el derecho a gobernar y quienes hacen la guerra sucia electoral no le pueden garantizar la paz a Colombia y me parece gravísimo que la fiscalía no tenga actuaciones oportunas porque si es muy delicado ir a las elecciones con todos estos cuestionamientos e interrogantes sin resolver no confían en la fiscalía no confían en la fiscalía estoy diciendo que no ha sido oportuna es que ya están sobre la mesa una cantidad de acusaciones y de dificultades de saber qué es verdad y qué no es verdad y eso no lo puede decir ninguno de los actores lo tiene que decir el ente y la autoridad que le corresponde y le compete porque uno no puede decir ni que tiene la razón el que la acusa o el que se defiende porque están una cantidad de elementos de juicio y pienso que debería haber una actuación oportuna eficiente de la autoridad y no la la fiscalía me parece a mí grave lo siguiente de acuerdo y antes de que de acuerdo a lo que dicen algunas encuestas parecería que los colombianos están cometiendo un gran error en estas peleas terribles de políticos que solamente son destructivas y que creo que no es el tipo de democracia que queremos cuando hay ese tipo de acusaciones andando los colombianos tienden a alinearse más bien con sus odios al que cuál es el candidato que más odia el que no me gusta entonces el que no le gusta a Santos dice cuál es el que más odia a Santos cuál es el peor enemigo de Santos entonces apoyemos a Oscar Iván y el que no le gusta Oscar Iván o el padrino candidato el expresidente Uribe entonces dice cuál es el que más odia a Uribe y Oscar Iván entonces me voy con Santos yo les digo a los ciudadanos que seamos cuidadosos cuidadosos debemos ser responsables las pasiones son buenas para el fútbol pero no nos aliemos alrededor de los odios más bien pensemos en qué es lo que necesitamos para construir una Colombia cuál es el presidente que va a trabajar en lo que nos une y no en lo que nos separa que contesto el doctor Oscar Iván Zulaga porque también queremos hablar de salud de agro de muchos temas pero este es un tema que es importantísimo porque aquí se han dicho muchas cosas y yo quiero decirlo con total claridad con total contundencia yo no digo mentiras como ser humano cometí de buena fe una imprecisión que la corregí y le he puesto la cara al país con total claridad asumiendo todas las responsabilidades y dando las explicaciones yo nunca he actuado de manera ilegal yo no tengo por qué comprar información ilegal ni nada parecido yo soy un hombre que he defendido siempre la ley las actuaciones claras y transparentes así ha sido mi vida a lo largo de estos 28 años usted recuerda doctor Peñalosa porque yo siempre he tenido el mejor concepto suyo cuando pocos creían en usted yo era senador de la república yo lo defendí a usted en el senado de la república cuando los indicaban del tema de las losas porque creo profundamente en usted y no tenía que pedirle explicaciones a nadie en estar condicionado a eso ustedes me conocen es que hemos hecho una vida política de muchos años sabe cuáles son los valores que a mí me mueven a trabajar en esto y claramente claramente vamos a demostrar cómo efectivamente no solo se me infiltró es que hay un fraude monumental alrededor de mi campaña yo no quisiera que eso les ocurriera a ustedes nunca jamás y si les llegara a recurrir tendrían toda mi solidaridad porque creo en ustedes porque sé qué clase de personas son porque no estoy condicionado con ningún afán político ni electoral para poder decidir cuáles son las personas y qué pienso de ellas yo creo que eso sí es un tema que debemos hablarlo con esa claridad ¿a usted no le parece injusto en este momento que el debate se cierre justamente sobre usted pero que en un debate abierto por ejemplo el presidente candidato Juan Manuel Santos no esté para hablar de lo que significa el tema de los fondos para que le ponga la cara a los 12 millones de dólares es un hecho gravísimo a mí se me está diciendo que es que la reunión duró 5 o 10 minutos como si ese fuera el tema de fondo de un tema que nosotros hemos demostrado cuánto se cómo se infiltra es que hoy tengo una información previa de un grupo de personas que están haciendo todo el aperitazgo técnico de las mejores calidades personas por ejemplo que fueron las que descubrieron todo lo que ocurrió con el almirante Arango Bachi que demostraron con claridad de lo que había sido sujeto él y vamos a entregárselas al país mañana como era el compromiso se las vamos a dar con claridad para demostrar qué hay detrás de todo esto cómo se ha hecho este fraude qué es lo que hay detrás de esta infiltración cuál es el daño que se quiere hacer qué es esta guerra sucia apenas yo subo en las encuestas ahí sí aparecen las cosas ¿por qué? porque se quiere programar y ensuciar una campaña y se quiere afectar nuestros intereses es que yo he actuado siempre con argumentos con ideas con propuestas jamás he eludido un debate ¿cuántas cosas se presentan? ¿Usted cree que es un tema bueno, usted me suena un tema importante ¿usted cree que es un tema de encuestas doctora Marta Lucía o doctora Clara o esto realmente es un tema de fondo mucho más profundo? yo creo que no dudo que es posible en este horror de ambiente pre-presidencial que no creo que los colombianos estemos orgullosos de este tipo de discusiones que de pronto la campaña de Santos sea la que le ha hecho le ha atendido la celada a Oscar Iván Zuluaga más aún y quiero agradecerle ese apoyo generoso que me dio en ese debate pero aquí lo que está en juego también y no somos nosotros simplemente estamos hablando de que el fiscal fue el que dijo que había un esfuerzo por sabotear las negociaciones en La Habana yo no sé si eso es cierto estamos hablando de que cuando el tipo de trabajo que estaría haciendo para Oscar Iván Zuluaga él nos dice que es una falsificación una manipulación y yo le creo no tengo por qué no creerle pero entonces yo vuelvo a insistir en lo único en donde sí podemos concentrarnos es que la parte judicial la parte técnica de peritazgos yo no tengo por qué dudarlo aquí el único tema es si este tipo de odios este tipo de actitudes van a permitirnos hacer un buen gobierno hay un tema doctora Clara y el tiempo apremia y doctora Marta Lucía también podemos volver sobre esto en varios pero tenemos todo un cronograma de temas que no se han discutido y sobre todo también vamos a tener preguntas del público de nuestros televidentes que las han enviado a través de Twitter así es doctora Clara ¿cómo ve usted el tema? y empecemos a plantearlo de una forma porque los colombianos quieren saber están cansados de JJ están cansados del tema del señor Chica están cansados del tema del hacker quieren saber qué vamos a hacer con temas del país veamos esta pregunta de nuestros televidentes dice Alfredo Posada Giraldo ¿qué plantea para defender para todos? ¿qué plantea para defender el trabajo de los colombianos con todos los tratados de libre comercio que ya se han firmado? doctora Clara como usted sabe nosotros hemos venido planteando la necesidad de renegociar algunas de las cláusulas más onerosas de los tratados de libre comercio que riñen con la posibilidad de generar pleno empleo en Colombia nosotros hemos firmado y hemos practicado un libre comercio durante los últimos 20 años que tiene postrada a la industria nacional hace unas pocas semanas se cerró la compañía colombiana automotriz y ya viene otro tratado de libre comercio con Corea que le hemos pedido al Congreso de la República que no apruebe porque esos son 200 mil empleos más que se van a destruir por una competencia desigual en materia automotriz de autopartes de industria liviana de electrodomésticos y demás entonces en el ambiente de TLC es imposible recuperar el agrocolombiano y reindustrializar el país máxime cuando tenemos una política macroeconómica con la autonomía del Banco de la República que en función de luchar contra la inflación tiene revaluado el peso colombiano entonces ese es el peor de los dos mundos y los tienen en una en una sin salida de desindustrialización destrucción de empleos y desde luego todo el mundo dice que tiene propuestas de pleno empleo pero el ambiente de TLC es imposible doctor yo le quiero decir una cosa venía justamente ahora en el radio oyendo que las demandas contra la nación en este momento valen algo así como 400 billones de pesos varias de ellas muy localizadas en la superintendencia de sociedad de la superintendencia financiera hay que ver también que tanto el estado está repitiendo contra los funcionarios responsables de esas demandas pero lo que sugiere la doctora Clara de renegociar o replantear o no cumplir hay que tener en cuenta o no cumplir lo he dicho renegociar porque es que es una manera de estigmatizar es que el tema es que en los tratados usted puede reabrir un tema y eso está sujeto a una compensación esa compensación no es otra cosa que le cierran a usted por otro lado o le demandan a usted a mí parece que hay que ser muy cuidadoso yo lo que creo que lo he dicho en cuatro años es que este gobierno no tuvo una política industrial hice un estudio sobre desindustrialización se lo lleva el presidente Santos Colombia necesita una política industrial moderna competitiva que incorpora innovación la fórmula nuestra el pleno empleo que he hablado el pleno empleo me encanta que la doctora Clara lo esté tomando también es lograr un desarrollo del sector agrícola la agroindustria nosotros queremos que haya empresas en el campo que procesen los alimentos que la mujer del campesino que es el papero esa mujer pueda pelar la papa cortar la papa hacer la precocida ponerla empacada al vacío nosotros les vamos a financiar la maquinaria que puedan tener controles sanitarios y de esta manera vamos a lograr un campo con unos ingresos mejores que acaben la pobreza que expulsen el narcotráfico que expulsen los grupos ilegales pero sobre todo realmente lograr un ingreso de calidad para los colombianos lo mismo sucede con las manufacturas hay muchas cadenas industriales que llevan cuatro años perdiendo empleos exportaciones producción y ventas esto es una irresponsabilidad entonces el tema no es solamente los TLC usted puede tener unos acuerdos de libre comercio que les sirvan para vender productos siempre usted y cuando tenga un sector productivo fuerte competitivo y es en donde se descuidó totalmente este gobierno es que voy para allá justamente se lo sumo a lo que ustedes van a plantear ahora porque el planteamiento de ustedes siempre ha sido vamos a hacer vamos a hacer pero cuando llega la realidad a ese sujeto a ese campesino que problema para el papel yo tengo todo repertorio de soluciones en nuestro programa están todas las soluciones un banco agrario que los financie el gobierno actual acaba de pegar un raponazo al sector agrícola sacándole primero 10 billones billones de pesos que tenía el banco agrícola en test se los pasaron al ministro de hacienda dice que para la infraestructura usted tiene que financiar la infraestructura de otra manera pero a la agricultura no le puede quitar los recursos le quitaron las utilidades del año pasado y las reservas que son algo así casi 400 mil millones en lugar de refinanciar a los campesinos que están yendo a un paro por Dios refinancie las deudas que nos lo hicieron parárselo a los cupos indicativos a la mermelada que tanto le gusta a la silla vacía que yo me voy a correr acá para que le quede por lo menos simbólicamente el espacio bienvenida en todo caso ahora hablaremos de alianzas ¿qué dice usted del tema de los tratados de libre comercio? mire por supuesto tenemos que tener una economía de importación y exportación volveríamos a la edad de piedra si no importamos si no nos integramos al mundo pero ¿cuál es el problema con los tratados de libre comercio? que nosotros necesitamos estrategias de desarrollo industrial de largo plazo por ejemplo Brasil hoy produce la mitad de los aviones de menos de 100 pasajeros que se venden en el mundo esta fábrica de Embraer no surgió por las libres fuerzas del mercado por tratados de libre comercio sino porque una política una estrategia industrial eso significó inversión del gobierno compras del estado apoyos de todo tipo y se logró eso el problema con los tratados de libre comercio es que nos impide tener unas estrategias industriales y es absurdo por ejemplo ahora el mismo tratamiento tributario crediticio y de todo tipo a un proyecto de altísimo riesgo por ejemplo para producir caucho o pimienta en el pie de monte del putumayo que al banco más grande de Colombia entonces tiene que haber la posibilidad del margen para poder tener políticas industriales y lo peor es que el gobierno colombiano se la pasa apoyando los sectores productivos pero no como parte de una estrategia a largo plazo sino de manera atolondrada de acuerdo a la presión del día a día de acuerdo a la intriga voy a hablar de un último punto yo creo que también hay algo que falta un último que por ejemplo en el tratado libre comercio con los Estados Unidos que es el que más lógica tiene desafortunadamente desde que se firmó lo que hemos visto es que han crecido mucho más las importaciones a Colombia han crecido mucho más las importaciones y se han caído las exportaciones a Colombia entonces lo que también vale la pena es recordar que tenemos que aprovechar y no se ha hecho nada por ejemplo la costa caribe colombiana está más cerca del mercado del noreste de los Estados Unidos son los mercados más grandes del mundo donde está Nueva York Washington Boston estamos más cerca que México en México hay miles de empresas exclusivamente para exportar computadores máquinas de lavar fotocompetas se llegan a Colombia es que no tiene que haber una labor una tarea proactiva para ir a traer estas empresas del mundo entero que quieren vender el mercado del noreste de Estados Unidos por ejemplo que se instalen en nuestra costa caribe doctor Oscar Iván Subalba realmente porque hay más temas claro pero la pregunta es muy importante porque habla de trabajo y los tratados de libre comercio permítame referirme a la pregunta yo he dicho claramente no voy a firmar nuevos TLC me dedico a perfeccionar el de Corea ya se está me refiero que se ratifique y que avance pero por ejemplo que quiere iniciar con China o con Turquía no nuevos TLC me dedico a mejorar los que ya se firmaron para lograr para lograr que haya un proceso de reconversión de transformación de sectores afectados como pueden ser la agricultura y la industria segundo aquí lo que hay que crear es trabajo formal y contratos a término indefinido por ejemplo un tema que hay que cuidar mucho es la intermediación a través de cooperativas que afecta que afecta la calidad del empleo ese tiene que ser un propósito sustancial ¿qué más tenemos que hacer con miras a los TLC? hay que defender al país del contrabando y la competencia desleal hoy se da una cifra la daba el director de la DIAN el solo contrabando en la industria textil vale 3 mil millones de dólares al año y si uno mira toda la economía el contrabando puede estar del orden de los 5 mil millones de dólares ahí hay una estrategia fundamental hay que cuidar mucho por ejemplo el tema de las compras estatales ese es un instrumento de apoyo para el desarrollo de los sectores productivos hay que trabajar en el concepto de generar pequeñas empresas orientadas mucho a la innovación pequeñas empresas que permitan aprovechar las oportunidades de los nuevos mercados para que los jóvenes de Colombia bien educados puedan ser empresarios y ustedes hay que aprovecharlos en esa dirección con medidas de ese tipo que realmente protejan el trabajo pero que hagan que el país sea más competitivo es que a mí me preocupa muchísimo como la información incompleta aquí llevan 20 años también desde la ley 50 y la ley 789 la cual fue ponente el doctor Oscar Iván flexibilizando el mercado laboral y entonces ahora dicen no necesitamos trabajo formal y lo que han hecho es informalizar el trabajo reduciéndole las garantías a través de la legislación pero en segundo lugar los TLCs el TLC con Estados Unidos precisamente limita la posibilidad de tener una política industrial fuerte propia porque usted cualquier ventaja que le dé al inversionista nacional se la tiene que dar automáticamente al extranjero entonces usted está en una situación de desigualdad permanente porque los TLCs fueron mal negociados por eso hay que renegociarlos yo realmente quiero también hacerle caer en cuenta que buena parte de las importaciones han crecido de países con los cuales no tenemos TLC gravísimo por ejemplo el crecimiento de las importaciones de China y pensar que acá el gobierno del presidente Santos decía que iba a hacer un TLC con China fue a la China anunciaron que ya tenían contratados unos estudios el doctor Sergio Díaz Granado soy director del partido de la U llegó absolutamente emocionado y el presidente Santos anunciando que iba a hacer un TLC con China como anunciaron el TLC con Turquía yo me opuse en unos estudios que estaba en ese momento haciendo para una coalición de desarrollo industrial entonces yo sí creo que aquí salir a la loca hacer acuerdos de libre comercio no sirve pero lo más importante es tener un sector productivo fuerte y utilizar las herramientas que tienen los TLC porque todos los TLC le dan la autonomía al gobierno para iniciar investigaciones cuando hay dumping cuando hay subsidios cuando hay daño o amenaza de daño a la producción nacional amigo lo que me parece la ventaja es no usar ese tipo de remedio tenemos menos de un minuto y sé doctor Enrique Peñalosa que usted en dos minutos de pronto un minuto y medio no va a poder exponer sus ideas como las quiere entonces los invito mejor a que hagamos una pausa una frase de 30 segundos a mí cuando yo escucho muchas propuestas del doctor Oscar Iván Zuluaga como de nuestro ausente candidato presidente si quiere se puede correr usted también un poquito por acá a mí lo que me parece es que el candidato presidente promete hacer lo que no hizo en cuatro años y Oscar Iván Zuluaga promete hacer lo que no hicieron en ocho años ya le doy la oportunidad para que conteste también vamos a la pausa en 360 y ya regresamos con este el primer debate con los candidatos a la presidencia de Colombia ya regresamos hay un gran debate sobre la consulta previa un mecanismo para proteger las comunidades más vulnerables pero que algunos consideran es una gran talanquera para el desarrollo yo quisiera saber si ustedes primero que todo apoyan el mecanismo de la consulta previa si creen que debe reformarse y en caso de que deba reformarse cuáles serían los puntos de una reforma a la consulta previa regresamos a 360 grados en este primer debate con los candidatos a la presidencia de Colombia ustedes escucharon bien la pregunta o quieren volverla a escuchar tenemos una hora tenemos una hora tenemos una hora escuchémosla de nuevo para que quede clara para ustedes y la puedan responder ahí está la pregunta hay un gran debate sobre la consulta previa un mecanismo para proteger las comunidades más vulnerables pero que algunos consideran es una gran talanquera para el desarrollo yo quisiera saber si ustedes primero que todo apoyan el mecanismo de la consulta previa si creen que debe reformarse y en caso de que deba reformarse cuáles serían los puntos de una reforma a la consulta previa doctora Clara yo soy totalmente partidaria de la consulta previa no solamente hace parte del bloque de constitucionalidad porque es un convenio de la OIT que ha sido aceptado por Colombia sino porque es la manera de defender los territorios de nuestras poblaciones ancestrales la consulta previa indígena es fundamental la consulta previa a las comunidades afrodescendientes que nunca se les tiene en cuenta para nada y entonces desde luego ellos están en territorios donde hay una enorme cantidad de recursos naturales y tienen que ser no solamente informados de manera integral sino consultados sobre el destino de lo que es el sitio donde ellos pueden sobrevivir como pueblos así es que yo no soy partidaria de las reformas yo lo que creo es que lo que se tiene es que regular y adelantar adecuadamente hoy en día uno ve consultas previa gravísimas en que tratan de comprarse a las comunidades y eso es una manera de no dignificar algo tan fundamental para la democracia como el pluralismo y la diversidad de nuestro país ¿qué dicen ustedes? Mire, a mí me parece que la consulta previa hay que mantenerla pero también a esto hay que ponerle orden porque es que resulta que a gente que se le volvió de profesión es ser comunidad entonces son comunidades migrantes se van moviendo uno tiene que lograr aquí ser compatible en las necesidades de desarrollo el desarrollo de la infraestructura el desarrollo minero energético del país dentro de ciertos límites y siempre y cuando haya normas ambientales exigentes pero para eso yo creo que aquí hay que implantar algo que ya en el pasado yo propuse que es un sistema de empadronamiento donde la gente registre su vivienda en un determinado sitio porque es que esto de estarse moviendo para ver cómo frena el desarrollo cómo le sacan provecho a cada empresa que quiera hacer algo no me parece bueno lo que nosotros queremos hacer con Camilo justamente es tener una ventanilla única en la cual el Estado ayude a hacer las consultas previas todo el tema de las licencias ambientales y licencias por ejemplo a mineras ya les doy la palabra Julio en este momento me informan desde producción somos tendencia en las redes sociales gran en todo el país doctor Oscar Iván Zuluaga y doctor Peñalosa ¿qué opinan del tema de la pregunta de Fidel? pues es una necesidad la consulta previa y está pendiente de la ley que permita dar las señales claras de cómo funciona la consulta previa incluso porque es una exigencia de la corte constitucional ¿qué debía hacerse en esa ley? definir temas muy claros como por ejemplo los plazos y los tiempos para que eso no sea una discusión indefinida porque hay que buscar un equilibrio entre la protección de las comunidades de las comunidades afro de las comunidades indígenas y las posibilidades del desarrollo del país eso es lo que debe apuntar esa ley de consulta previa segundo voy a dar un caso concreto cuando se hicieron los estudios de impacto ambiental de la doble calzada Lobo Guerrero Buga se inventariaron y reconocieron cuatro comunidades afro perfectamente registradas e inscritas con las cuales debería hacerse el proceso de concertación de diálogo de negociación cuando se inició la obra han surgido cerca de 20 comunidades es decir posterior surgieron las comunidades que no habían estado inscritas en el pasado y yo creo que eso también tiene que tener un límite tiene que tener claridad porque en un momento dado se puede llegar a obstaculizar sin causa alguno esos desarrollos entonces eso demanda una actuación cuáles son esas comunidades dónde están localizadas casi que debería inducirse una negociación previa de esos territorios para que se pueda hacer o el desarrollo de infraestructura o la explotación de recursos naturales no renovables pero tiene que haber un equilibrio y me parece que la ley con esos ejemplos que hoy permitiría lograr avanzar con el mecanismo en la consulta previa generar posibilidades de desarrollo y de progreso para el país y las comunidades solo un detalle es que da el ejemplo de un caso en que se aumentó el número de comunidades y puede que sea un engaño pero también puede ser que no se hizo bien el censo yo le quiero decir que por ejemplo en el parque Tairona donde interpusimos unas tutelas para tratar de salvaguardar el parque de la construcción de los hoteles allá lo que resultó es que el ministerio del interior dijo que no había absolutamente ninguna comunidad indígena que tuviera ningún impacto en ningún sitio religioso en el parque y resulta que sí que todas las comunidades indígenas de la Sierra Nevada tenían interés concreto de una consulta que es la que se está adelantando de los movimientos Sí, creo que ya se ha dicho pero por supuesto que es esencial para una democracia como la nuestra donde además hay minorías hay grupos indígenas grupos afro en algunas zonas que exista este mecanismo de la consulta previa que los proteja sin embargo muchas veces ni siquiera son comunidades afro pueden ser simplemente residentes de un sector y pueden obstaculizar una carretera tan sencillo como eso entonces el país puede comenzar a haberse bloqueado incluso para el mismo desarrollo por ejemplo a mí me parece crucial esa carretera Medellín Quibdó Nuki entonces para el mismo desarrollo Chocó entonces también es cierto que se vuelve negocio para algunos comenzar a bloquear y chantajear y ver cuánto es que le sacan al gobierno cuánto le sacan a los inversionistas privados entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio por eso lo más importante para comenzar es sacar a la mayor brega con la mayor urgencia una ley que reglamente estos procesos pero claramente tenemos muchísimos desarrollos a veces una hidroeléctrica a veces una carretera que son indispensables para que haya progreso en Colombia para que haya empleo para nuestros jóvenes para que haya oportunidades de desarrollo es que así es que se generan más y mejores empleos y más riqueza en Colombia con más inversiones y más productividad ok no mira a mí por ejemplo me preocupa muchísimo lo que sucede por ejemplo en el tema de las hidroeléctricas en Nehuila yo realmente le confieso a veces me siento como un alma muy de campesina muy de las regiones porque es que uno dice este centralismo es completamente absurdo no tienen en cuenta a veces cuáles son las realidades a nivel local entonces desde acá van y autorizan unas hidroeléctricas y cuando está uno ya ve la angustia que tiene la gente pensar que le están desviando los ríos que están bajando el caudal aquí hay que tener una gran responsabilidad en materia ambiental pensando no solamente en el desarrollo de hoy en los colombianos que van a vivir este país en 100 años por eso el tema de reglamentar las consultas previas tiene que ir de la mano con las normas ambientales que sean exigentes y tiene que haber una responsabilidad del Estado de estar haciendo este trabajo con normas nacionales pero con mucho foco en la realidad local veo que quieren hablar de desarrollo hablemos de desarrollo y hay unos aspectos muy importantes empleo pero les voy a rogar el favor de que no me planteen el tema de empleo de conseguir metas y cosas quiero hablar también de la calidad de ese empleo doctor Oscar lo primero que hay que decir es que el empleo es el resultado de unas buenas políticas para que haya calidad del empleo tienen que haber fundamentalmente las siguientes cosas uno inversión porque la inversión es la que genera las posibilidades del empleo buena inversión es la que le permite al país generar ese empleo de calidad yo estoy proponiendo que la tasa de inversión de Colombia el mi gobierno la llevemos a niveles del 30% del producto interno bruto el nivel más alto que hemos logrado es 27-28% segundo hay calidad si hay una mano de obra calificada y eso implica que haya un modelo de educación que genere pertinencia para el trabajo yo estoy proponiendo un sistema nacional de educación superior donde la formación técnica tecnológica sea una base sobre la calidad y la excelencia para poder desarrollar un país con mano de obra calificada tercer componente para que haya empleo la pequeña y la mediana empresa Colombia tiene que ser un país de pequeños empresarios aquí no vamos a tener la capacidad de darle empleo a todo el mundo para contratarlo hay que estimular el emprendimiento los pequeños y medianos empresarios la innovación y por eso yo he dicho si queremos generar empleo de calidad necesitamos que los dos pilares del crecimiento económico sean el sector agropecuario y el sector industrial allí se genera el 30% del empleo del país si queremos empleo de calidad ese es el cambio pero además quiero también ahora preguntarle porque en el época que usted fue ministro de Hacienda alguna de las cosas ¿por qué no se desarrollaron en su totalidad? claro que se hicieron Julio por ejemplo la tasa de inversión llegamos a niveles del 26% llegamos a tasas de desempleo cercanas al 10% incluso una época cuando fui ministro de Hacienda que por primera vez llegamos al 9.7% era romper una tradición de décadas de una economía por debajo de un dígito estimulamos empleo formal la industria creció claro que hicimos una política económica muy sustentada y por eso tengo los elementos de juicio para proponerle al país acciones concretas específicas responsables que van a significar una mejora en la calidad de la empleación doctor realmente de sabor tanto en ese gobierno como en el actual la gran locomotora del crecimiento económico y esas tasas de inversión a que hace referencia el doctor Zuloago dice que tanta tasa de inversión lo que no nos dice es en qué lo principal ha sido minería esta minería que puede ser útil pero claramente no debe ser la prioridad en nuestra estrategia de desarrollo la minería genera el 1% del empleo en Colombia mientras que la industria genera el 12% y la agricultura genera el 16% de manera que el modelo si tiene que ser un modelo de una estrategia una estrategia con políticas industriales y agrícolas tiene que haber también por supuesto un apoyo a las pequeñas empresas para que crezcan es que esas están ignoradas por ejemplo nosotros tenemos miles de pequeñas microempresas productoras de zapatos en Colombia son unos héroes están en Bucaramanga están en Medellín están en Bogotá en todas las partes cada vez que camino por las calles haciendo campaña yo entro a las zapaterías a las tiendas de zapatos y pregunto que donde los producen entonces pero estos no han tenido prácticamente ningún apoyo tienen que enfrentarse a la competencia de zapatos chinos importados de contrabando entonces ese es solo un ejemplo de lo que se puede hacer con apoyo en tecnología en diseño en crédito bajo costo para que estas pequeñas microempresas y pequeñas empresas crezcan que son donde más se genera empleo por ejemplo es importante recordar que la ciudad colombiana con la tasa más baja de desempleo siempre es Bucaramanga y no porque tenga grandes empresas sino porque tiene una infinidad de pequeñas empresas doctora Marta Lucía mire le quiero decir que cuando la gente de estas cifras de desempleo de este gobierno que dice todo el día que quedaba maravilla como bajo el desempleo creo que el común de las personas que nos están viendo dice pero por qué yo estoy desempleado por qué tanta gente está desempleada me dicen que estamos maravillosamente bien yo creo que hay mucha gente que se cansó de buscar empleo y están hoy por cuenta propia y son trabajadores informales uno tiene que lograr realmente impulsar a cada aparato productivo reindustrializar a colombia con innovación cadenas productivas yo hice eso ya cuando fui ministra de comercio exterior y veo extraordinarios resaltados desafortunadamente un ministro que me sucedió a mí fue compañero de gabinete del doctor Oscar Llanos Urbaga tumbó todo eso el ministro Jorge Humberto Botero tumbó el tema de las cadenas industriales el tema del emprendimiento que lo montamos en el 98 en el gobierno Pastrana pero lo que hay que hacer hoy aparte de estas cadenas manufactureras agroindustriales es formalizar a la gente mire me he caminado tanto este país que le quiero decir me duele ver la situación de los vendedores ambulantes usted tiene miles de personas en las calles esperando que algo de estas maravillas que le cuentan del empleo funcione uno tiene que promover asociatividades darles capacitación enseñarles a tener realmente un negocio que funcione formalmente y hay que darles para esto apoyo y financiación y una cosa importante mire dentro de nuestro programa está crear impulsar la creación de 800 mil nuevos emprendimientos en Colombia nosotros calculamos que pequeñas empresas con 5 empleados en promedio esto le da 4 millones de empleos si usted además impulsa el sector de la construcción que es un generador de empleos de muy poca formación eso le da los empleos hay un tema doctora Marta Lucía y le voy a pedir el favor a producción quien tiene varias de las preguntas de las miles de preguntas que nos enviaron los televidentes claro es que me refieres a esto mire uno de los televidentes y ya por eso le digo a producción se llama Gladys Gladys Ocampo y envía una pregunta directa que para usted va a ser muy interesante responderla le voy a pedir a producción dice ¿qué solución le da a las personas mayores de 50 años para conseguir empleo? esa es la pregunta de Gladys Ocampo por el momento la estaremos viendo en pantalla bueno yo lo que le quiero platear es que todas estas propuestas tan interesantes de política industrial se caen de su peso si no hacemos un cambio en el modelo económico el modelo económico que se ha montado aquí de una apertura indiscriminada ha traído una competencia desleal a toda la producción nacional y entonces aquí le están diciendo a los empresarios usted tiene que ser competitivo competitivo y siempre con relación a algún estándar internacional que no tiene en cuenta que aquí en Colombia no se le ha venido dando apoyo a la industria nacional de ninguna manera aquí destrozaron destruyeron con el modelo económico que hizo la administración de César Gaviria del doctor Pastrana del doctor Uribe y del doctor Santos han destruido toda la institucionalidad que estaba destinada a impulsar políticas propias con un modelo propio como el Instituto de Fomento Industrial como fue la Caja Agraria en su momento entonces se destroza toda la institucionalidad y después dicen no, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué aquí el desempleo es tan grave? ¿por qué hay tanto vendedor ambulante? pues porque no hay empleo formal nosotros decimos hay que cambiar el modelo y el modelo implica generar una condición de competencia real con un mercado interno usted no puede salir a competir internacionalmente si no genera un mercado interno tiene que cambiar esa política monetaria y esa fijación en que solamente combatimos la inflación porque han dejado de lado la generación de empleo con políticas macroeconómicas fuertes entonces hoy en día usted le dice a un industrial que invierta en Colombia y cómo va a invertir con una tasa de cambio revaluada y con la imposibilidad real de tener un apoyo del Estado jubia más preguntas si pero es que esto tiene que ver con lo que venimos desarrollando del tema desempleo y el siguiente paso aquí se habló en este gobierno se hizo una reforma tributaria que aparentemente no alcanzó y ya se está hablando de otra reforma tributaria les quiero preguntar puntualmente ¿están de acuerdo con una reforma tributaria que afecte de alguna forma al empresario y a ese ciudadano a pie doctora Marta Lucía? yo creo que aquí se ha venido aplazando la necesidad de una reforma tributaria integral yo creo que hay que hacer una reforma tributaria máxima y pensamos acá en la posibilidad de un posconflicto acá hay que conseguir recursos importantes para ver cómo vamos a lograr sembrar mucho más el campo en nuestro programa por ejemplo estamos pensando duplicar la producción agrícola de Colombia 26 millones de toneladas de alimentos se producen donde nosotros queremos llevar a 52 esto implica inversiones grandes del gobierno distritos de riego centrales de acopio luego aquí hay que conseguir más recursos para el Estado yo no creo que las empresas tengan un margen muy amplio para subirle los impuestos porque tenemos que pensar también en la competitividad cómo hacer que nuestros industriales nuestras agroindustrias sean competitivas en términos internacionales hay que buscar realmente unas tasas de tributación que sean comparables internacionalmente y lo que sí hay es discriminar las exenciones yo creo que aquí un montón de exenciones que en su momento se justificaron se fueron quedando allí eso hay que acabarlo hay un montón de agujeros negros en el pago de impuestos acá por exenciones que se consolidaron quiero darles un marco también tenemos más preguntas Julio y estas preguntas por ejemplo vienen desde el portal La Silla Vacía la directora Juanita León les envía esta pregunta y sería bueno que la viéramos en este momento si ustedes se pudieran encontrar con estos personajes al día siguiente de ser elegidos ¿qué les pedirían? ¿qué le pedirían a Luis Carlos Sarmiento? ¿qué le pedirían a Timochenko? ¿y qué le pedirían a Obama? Doctora Clara bueno Obama ha dicho insistentemente que él apoya el proceso de paz como ha dicho de manera general pero ha dicho que va a pedir en extradición a los jefes guerrilleros yo le plantearía a Obama que ayude con el proceso de paz de Colombia generando una regulación que nos permita garantizar que las decisiones de Colombia se toman en Colombia ¿y qué le diría a Luis Carlos Sarmiento? a Luis Carlos Sarmiento que la responsabilidad social empresarial es muy buena pero que es mucho más importante que él apoye una reforma tributaria que permita grabar los dividendos porque los dividendos en Colombia no pagan un solo peso de impuestos como si lo hacen en todo el resto del mundo ¿y a Timochenko? a Timochenko que tiene que dejar de hacer ataques a la población civil es absolutamente condenable que sigamos teniendo personas heridas y muertas en el conflicto cuando está ya irreversible el proceso de paz doctor Penalos ¿qué le dio a usted a Luis Carlos Sarmiento Angulo? bueno ahora hay muchas grandes empresas colombianas que están invirtiendo en el exterior entre ellas el grupo Luis Carlos Sarmiento yo le diría que hiciera un gran esfuerzo por buscar más bien proyectos de inversión en Colombia antes de seguir invirtiendo en otros países de América Latina América Central y en las que hagamos un esfuerzo porque generemos inversión y empleo en Colombia a Timochenko a Timochenko que acabemos con esos actos atroces de seguir reclutando niños para la guerrilla y estar reclutando niños a la fuerza y que acabemos por favor con el uso de minas anti-inversiones que han dejado a miles de nuestros jóvenes campesinos y soldados sin piernas y a Obama a Obama también que ahora dentro de estas negociaciones de La Habana que creo que tenemos que cambiar esta política anti-hidroga definitivamente no es útil seguir en estas fumigaciones a los campesinos yo creo que el énfasis de la guerra contra el narcotráfico no puede ser en el tema de los campesinos pobres productores de coca sino más bien en los niveles más arriba de la comercialización porque además esto nos está generando un problema monumental y es que estamos echando estos campesinos pobres que además son muy pobres además los echamos en manos de la guerrilla entonces esto no nos sirve ni desde la perspectiva social ni política y ya tampoco sirve absolutamente para nada no es efectiva para nada acabando con la producción de estufas ¿reforma tributaria sí o no? reforma tributaria sí por ahora necesitamos una de corto plazo si no hay tiempo simplemente para mantener el patrimonio y el impuesto a las transacciones financieras pero lo deseable realmente es una reforma más a fondo a lo largo de las líneas que sugería Clara López con impuestos a los viviendos pero donde nosotros tengamos unos impuestos bajos a las empresas y lo más altos que sean posibles a las personas naturales de altos ingresos para ser competitivos debemos recordar lo siguiente la única manera como va a haber aquí más empleo mejores empleos en Colombia es que haya más inversión no importa que sea nacional o extranjera en empresas pequeñas medianas o grandes la inversión más y más inversión para generar más empleo y si nosotros tenemos impuestos muy altos pues simplemente las inversiones se van a otros países y eso de alguna manera es lo que está pasando con inversiones del sindicato antioqueño Sarmiento y demás seguimos avanzando ¿qué le diría usted a Timochenko? concreto primero en el orden que lo plantean Luis Carlos Sarmiento doctor Sarmiento en mi gobierno va a tener que seguir pagando el impuesto a la riqueza que es el impuesto al patrimonio lo necesitamos los colombianos a Timochenko que entregue las armas que reconozca todo el daño que le ha hecho a la sociedad y que estoy listo a firmar una paz negociada sobre la base de que él reconozca todos los males que le ha hecho a la sociedad pero ahí va a tener una oportunidad si quiere regresar a la vida civil y a Obama presidente Obama su gran aliado estratégico en América Latina es Colombia no nos pida avisa a los colombianos para llegar a su país y haga la reforma migratoria que se necesita para que los colombianos puedan estar tranquilos en los Estados Unidos reforma tributaria sí o no? reforma tributaria ya lo he dicho voy a extender el impuesto al patrimonio del 4 por mil eso representa 10.5 billones segundo voy a quitar lo que el gravamen de la última reforma tributaria a la clase media eso me parece injusto se está sintiendo en el bolsillo de la clase media ahora que se paga impuestos tercero un programa muy ambicioso para estimular la formalización a través de un impuesto único que permita también la simplificación en materia tributaria cuarto una lucha efectiva contra el contrabando y la evasión que representa sumas gigantescas ya lo dije el solo contrabando vale cerca de 5 mil millones de dólares y por supuesto la economía colombiana va a crecer más en mi gobierno crecer a tasas del 6% representa ingresos adicionales de 3 billones de pesos bueno usted quiere preguntar algo antes de la doctora Marta Lucía quería preguntarle algo Oscar Iván es que como mencionó el tema de Timochenco pero creo que falta alguien todavía por esa pregunta yo a Luis Carlos le pediría que me ayude junto con todos los banqueros porque eso no es solamente a él para que bajen los costos de los intereses para los colombianos realmente creo que los márgenes financieros están elevados las pequeñas y medianas empresas necesitan una financiación más cómoda para poder invertir en maquinaria en equipo en poderse preparar mejor para la competencia internacional le pediría a Timochenco lo mismo que vengo pidiendo hace dos años yo estoy dispuesta a continuar la negociación para que concluya el conflicto siempre y cuando ellos suspendan de inmediato el reclutamiento de niños usar niños bombas es el crimen más execrable es que realmente es el dolor de madre lo que uno de verdad siente todos los días pensando les quitan los hijos y después los utilizan de niños bombas segundo le pediría dejen de comentar atentados terroristas contra la población civil la población civil no es parte del conflicto y en tercer lugar les diría no sigan colocando minas en el campo colombiano entreguenme los mapas de los campos minados que vamos a hacer el desminado de inmediato al presidente Obama le diría volvamos a unos niveles de cooperación más elevados como cuando se logró el plan Colombia y ayúdenos a que toda esta plata se vaya a sembrar a que se vaya aquí a sembrar productos agrícolas queremos subir la producción del sector agropecuario del sector agrícola a 56 millones de toneladas queremos asistencia técnica queremos fertilizantes y abonos que realmente lleguen a conocer mucho más baratos y eso es lo que le pediría la plata nos quedan pocos minutos antes de ir a la pausa no les vamos a hacer una pregunta muy larga porque inmediatamente no tendrían como responderla pero si una una pregunta a quemarropa doctor Peñalos antes de que vayamos ¿está usted a favor del matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo sexo? ¿sí o no? eso es así ¿sí o no? mire el papa francisco dice que él no es nadie para juzgar a los gays mucho menos yo yo sí creo que eso hace una gente más feliz y no le hace daño a nadie doctora Marta Lucía la misma pregunta yo tengo amigos gays lo respeto les tengo cariño creo que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para procrear unos hijos ese es el concepto que tengo yo de matrimonio pero que haya un contrato para ellos que les dé todas las garantías de la sustitución personal de cuidar los bienes no matrimonio en el estricto sentido no pero un contrato que les dé los derechos le pregunto la pregunta es no al matrimonio ni a la adopción a la doctora Clara no nosotros hemos apoyado el matrimonio igualitario nos parece que es un tema íntimo de las personas y que la ley ahí tiene que garantizar la libre y la autonomía la libre el libre desarrollo de la personalidad en materia de adopción hemos planteado que la sociedad todavía no ha generado una discusión y un consenso necesario nosotros todavía no tenemos una posición pero estamos en disposición de discutir y analizar el tema esas son las posiciones Julio vamos a la pausa yo sobre eso tengo un punto puede ponerlo yo creo que el tema de la adopción no es un tema de consensos en la sociedad es que creo que un niño tiene derecho a tener un papá y una mamá son dos figuras distintas que influyen son determinantes para la vida de esta persona vamos a la pausa en 360 con este especial el primer debate de los candidatos a la presidencia de Colombia ya regresamos porque vienen muchos más temas Bogotá Plaza Son Mi Hotel patrocina el debate presidencial por Cable Noticias 24 horas de información regresamos 360 y vamos con preguntas en lo que es este segmento del primer debate con los candidatos a la presidencia de Colombia esta pregunta viene de Natalia Orozco de Las Dos Orillas el portal Las Dos Orillas veamos la pregunta yo quisiera saber cómo va a lograr que dos años o casi dos años de esfuerzos de paz de diálogos en La Habana de esperanzas de recursos invertidos se consoliden cómo hacer que lo logrado en estos esfuerzos de paz no se vaya para atrás doctor Peñalos bueno me gusta la pregunta porque nosotros somos la única campaña bueno Clara López también que ha respaldado las negociaciones en La Habana sin utilizarlas políticamente yo casi que quiero contestar con una pregunta para Oscar Iván Zuluaga porque obviamente a los electores les encanta y es muy fácil para un político salir a decir es que yo a la FARC le voy a exigir esto y lo otro y que a uno muy valiente y a los electores les encanta decir que esa posición dura con la FARC es la que a mí me gusta eso sería muy fácil lo responsable creo es decir respetemos las negociaciones en curso es un asunto de Estado entonces yo lo que le quiero hacer es una pregunta Oscar Iván Zuluaga que es el que más valientes exigencias le hace a la FARC eso es muy fácil entonces él dice que le va a hacer toda clase de exigencias como el cese el fuego unilateral toda clase de exigencias yo lo que le pregunto ¿usted de verdad cree que es posible que la FARC acepten esas exigencias que usted hace que le gustan a los electores o simplemente lo que está diciendo es que va a acabar con las negociaciones en La Habana porque va a ser unas exigencias que evidentemente no van a ser aceptadas por la FARC bueno quisiera saber si le respondo al doctor Peñalosa o a Natalia las dos las puede responder entonces quiero decir lo siguiente porque me entusiasma ver esa fijación del doctor Peñalosa con mi posicionamiento hoy en materia política lo primero que debo decir al doctor Peñalosa yo hago política por convicción y defiendo unas ideas y afortunadamente toda la vida he sido coherente he pertenecido a una misma línea política he tenido una fuente de trabajo y de defensa de mis ideas y mi lucha contra el terrorismo es porque son el gran enemigo de la sociedad colombiana dígame usted las FARC han dejado de ser terroristas ¿cuándo? una sola acción reclutan niños minas antipersona principal cartel de narcotráfico del mundo yo lo he dicho es que yo estoy dispuesto a una paz negociada pero tiene que ser una paz que sea digna para la sociedad basada en la justicia es que los ocho años de seguridad democrática demostraron que Colombia puede vivir en paz que es posible con la institucionalidad con una política generosa de desmovilización con una propuesta de consolidación social que el país logre sentir lo que puede ser una paz pero una paz estable y duradera y por eso se lo he planteado con absoluta claridad no por política incluso yo lo hago para que el país sepa que atenerse estoy respondiendo que me hicieron dos es que no me ha respondido y entonces lo que yo le he dicho al país es claramente estoy dispuesto a una paz negociada pero una exigencia única e inamovible un cese de toda acción criminal de las FARC contra los colombianos de bien no puede haber otro camino sobre esa base estoy dispuesto a adelantar una paz negociada y ese será un problema de las FARC pues que yo quiero proteger a los colombianos quiero proteger a los campesinos a los soldados y a los policías para que no los sigan asesinando yo quiero proteger a los transportadores para que no los sigan extorsionando a los ganaderos para que no siga existiendo atentado contra la infraestructura del país eso es lo que es mi deber constitucional yo no voy a ganar una presidencia para darle gusto de las FARC sino para defender la constitución y la ley para que no se hubiera más una presidencia todos queremos dos segundos yo lo que he planteado y se lo quiero reiterar al compañero candidato es que desde que yo recuerde no ha habido ministro de defensa que no haya dicho que en seis meses van a acabar con la guerrilla el fin del fin todo estaba siempre cerca y la realidad es que hoy están sentados en la mesa porque ni el ejército logró derrotar a la guerrilla y desde luego la guerrilla pues no tiene ni chance de tomarse el estado por las armas por eso es que se están sentados en la negociación lo que está planteando el doctor Oscar Iván es el sometimiento a la justicia que supone que una de las partes está derrotada yo pienso que el bien supremo de la paz implica ir a una negociación desde luego que tiene complejidades grandísimas y a mí no me queda la menor duda que negociar en medio del conflicto me parece se ha agotado me parece fantástico que haya ocho días de cese al fuego unilateral me gustaría que fuera un cese al fuego permanente pero fíjense que pasa que el gobierno responde diciendo no nosotros vamos a seguir persiguiendo aquí no va a haber reciprocidad en caso que haya un cese al fuego unilateral yo creo que llegó el momento de sentarnos y dejar de ser tan hipócritas aquí lo que se necesita es concretar un acuerdo con las FARC en condiciones de dignidad para todos los involucrados usted no seguiría en el camino como va yo continuaría en el camino como va pero desde luego hay que hacerle cambios hay que hacerle cambios involucrando a las víctimas en la mesa a una mujer porque las mujeres somos constructoras de paz a los sectores sociales para que esa mesa sea representativa o más representativa del conjunto de la sociedad y no solamente de las cúpulas del poder económico y del poder militar mire la pregunta que hace Natalia yo la quisiera contestar ella dice si uno está dispuesto a continuar los logros el problema es que no conocemos cuáles son los logros nos han presentado tres declaraciones que son los lugares comunes la más reciente que fue el día que las FARC entró al debate para la reelección del presidente Santos ese día anunciaron al presidente Gaviria jefe de debate y por la tarde las FARC anunció que tenían ya el acuerdo con el narcotráfico y un cese unilateral al fuego durante la que quedaba la campaña yo le pediría a las FARC un cese unilateral permanente definitivo pero lo que se ha negociado hay que conocerlo hay que mostrárselo a los colombianos en el caso del narcotráfico yo esperaba encontrarme un texto donde nos dijeran que las FARC van a entregar las rutas del narcotráfico que van a entregar sus contactos en los carteles mexicanos que van a entregar todos sus contactos con las Bacrin mire esto de la semana pasada en Urabá sacan 50 toneladas de coca semanales otro tanto sale por Nariño otro tanto por Venezuela o más esto es un mundo de plata si están buscando desmovilizarse entonces para que tanta plata en cuanto al tema de la seguridad yo dejé escrita la política de seguridad democrática al gobierno de Álvaro Uribe porque fui la ministra que asumió esa cartera al comienzo del gobierno allí dice claramente hay que terminar este conflicto en una mesa de negociación el problema del presidente Santos es que empezó prematuramente porque nadie pretendería acabar todo el conflicto simplemente militarmente lo que preveíamos nosotros es que había que debilitarlo suficientemente en el campo militar y eso se ha logrado la FARC hoy ya no puede hacer la guerra de movimientos ya no puede ser un punto pero económicamente se han fortalecido tienen ahora la plata de la extorsión la plata de la minería ilegal ojo eso es lo que está pasando primero que el hecho que sigan cometiendo todos esos crímenes y es que de ninguna manera respaldar las negociaciones implica ninguna simpatía con los crímenes que cometen las FARC y que sigan exportando toda esa coca no, perdón, perdón son responsables entonces que sigan cometiendo significa precisamente que no obstante muchos avances en el gobierno Uribe pues que claramente no se acabaron no se derrotaron entonces primero segundo yo quiero aclararle a los colombianos de nuevo que lo que está exigiendo Oscar Iván Zuluaga significa nada menos que acabar con las negociaciones de La Habana porque está haciendo unas exigencias que claramente no van a ser y tercero yo quiero decir que todos vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance yo personalmente voy a liderar las fuerzas armadas y puedo estar seguros de que lo voy a hacer bien para derrotar militarmente a la guerrilla porque en estas negociaciones no hay tregua de manera que no hay nada que impida que nuestras fuerzas armadas hagan todo lo que esté a su alcance para derrotar militarmente a las FARC como si no hubiera negociaciones en La Habana nada en las negociaciones de La Habana reduce la posibilidad de que nuestras fuerzas armadas actúen yo sí me quiero decir la convicción que si se van a derrotar militarmente ¿qué va a negociar? exígales con más facilidad condiciones si tiene esa convicción de que los va a derrotar militarmente me sorprende esa contradicción no, no, no lo que yo estoy diciendo al fin que yo lo que estoy diciendo perdón es que hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para derrotarlas militarmente y que no ha sido posible y que no ha sido posible de manera que pero no hay nada que nos impida no hay nada que puedan hacer las fuerzas armadas que no se puede hacer por el hecho de que haya negociaciones en la persona yo sí, yo sí quiero dejar sentada mi posición mire no es éticamente aceptable seguir una guerra infinita cuando ninguna de las partes ha derrotado a la otra se impone la negociación y teniendo una negociación en curso lo que se impone sabiendo que eso es irreversible es sentar las condiciones para un cese al fuego para acuerdos humanitarios para sacar los niños de la guerra para encontrar los mapas minados todo eso se puede negociar y todo eso se puede poner dentro de un cronograma para ponerle rápido fin a las negociaciones es lo que me propongo hacer cuando llegue a la presidencia de la república el 7 de agosto yo me pregunto que sentirán las mamás de Cauca de Nariño de Putumayo donde reclutan niños todos los días cuando oyen decir que eso se negocia no, la vida de los niños no es negociable el reclutamiento de niños no es negociable por eso yo separo dos cosas una es decirles me siento a negociar con ustedes porque creo que hay que terminar el conflicto negociando pero les pido suspender de inmediato el reclutamiento de niños esto es un tema humanitario esto es un tema realmente de fondo y otra cosa ya es negociar si la plata el narcotráfico si entran a la política si los temas de tierras pero por favor lo humanitario no es negociable no, lo humanitario es terminar el conflicto no seguir la guerra por eso es que lo humanitario es hacer acuerdos humanitarios no seguirse matando indefinidamente por eso es que tenemos que lograr si es posible un acuerdo de paz por esos horrores que genera la guerra por eso es que necesitamos paz negociada con condiciones es siempre y cuando por supuesto por supuesto que lo popular es decir que vamos a salir de toda clase de condiciones a mi simplemente lo que me preocupa a mi simplemente lo que me preocupa es que esas exigencias simplemente impliquen que vamos a acabar con las negociaciones la exigencia para las FARC las FARC son el principal cartel del narcotráfico del mundo y siguen siendo un grupo terrorista que comete todos los días actos criminales de las peores condiciones contra los colombianos si quieren una paz negociada tienen que demostrar que hay voluntad para ello de parte de ellos y por eso la exigencia inaplazable es el cese de toda acción criminal permanente y verificable tiene que ser así para que haya un proceso que le genere confianza creibilidad a los colombianos y nos permita una paz basada en la justicia una paz digna y estable y que respete a las víctimas doctora Clara 20 segundos y 20 segundos para la doctora Marta Lucía porque tenemos otros temas en la agenda quien insiste en hacer lo mismo consigue los mismos resultados estamos en un proceso de paz que avanza llegó el momento de los colombianos de entender que no podemos seguir con esa fábrica de víctimas sobre texto de estarlas protegiendo y defendiendo la paz política negociada tiene que imponerse doctora Marta Lucía 20 segundos no mire yo realmente si creo que tenemos que lograr entender que la entrega de las armas doctor Oscar Riván eso si es un tema de la negociación el tema del reclutamiento de los niños es no negociable segundo usted tiene que lograr que las fuerzas militares estén absolutamente motivadas y combatiendo yo les voy a devolver el fuero militar les voy a dar todos los beneficios que les ha negado el gobierno desde que estaba el gobierno anterior el ministro Santos de defensa en ese momento nunca trabajó por ellos en el tema de bienestar las casas fiscales los salarios los bonos pensionales que tienen pendientes doctor Oscar Riván nunca se los atendieron y ahora entonces en campaña sale el doctor Oscar Riván les manda carta diciendo que les va a dar todo eso y sale el presidente Santos y dice que les va a dar todo lo que les tiene que dar a los militares y no lo hizo ni como ministro de defensa ni tampoco como presidente yo he dicho que voy a extender un decreto que se vencestia claro pero es que tenía un tema un decreto que se vencestia no fue el ministro de defensa no claro y yo sacro de ti una presión que no tenía los militares lo parecieron que fui ministra tenemos hay un tema que no podemos dejar pasar y es el tema de la salud es el tema de la salud y quiero arrancar por un primer elemento para que ustedes lo hagan de manera muy breve pero muy concreta porque la gente hoy sufre cuando va a una clínica para que lo atiendan para que el medicamento la consulta es tres meses después cuando la persona ya se ha muerto en definitiva doctor Peñalosa que vamos a hacer con el tema de la salud de nuestro país para que definitivamente hagamos algo de raíz y de solución para los colombianos lo primero como en tantos otros temas es que la primera vacuna que necesita la salud es una vacuna contra la politiquería cuando el candidato presidente que no nos acompaña hoy nombra por ejemplo en la dirección de Caprecom una mega EPS gigantesca del estado colombiano como solo un ejemplo a una cuota de un político y no a la persona más idónea y eso obviamente permea todos los niveles pues eso genera ineficiencia lo que nosotros necesitamos es primero en los mil en mil municipios de Colombia no va a haber EPS sino simplemente salud pública porque allí no hay suficiente demanda para que funcione el esquema de la ley 100 ahora bien aquí vamos a tener un sistema donde la gente no tenga que levantarse a las 3 de la mañana para ir a urgencias a esperar ni ver cómo es que espera semanas para que le dé una cita vamos a cambiar las EPS por unas aseguradoras cuyo ingreso no dependa del número de afiliados que tenga porque hoy el negocio de las EPS es no prestar los servicios entonces tenemos que tener unas aseguradoras cuyo ingreso también dependa de la calidad del servicio que presta va a cambiarse totalmente por otras entidades aseguradoras y solo van a operar en unos 120 municipios pero en los demás va a haber una salud pública y adicionalmente nosotros no vamos a tener que los pacientes no tengan que ir a traslarse a pedir autorizaciones sino que en la misma clínica sea la que tenga que solicitar la autorización a la entidad aseguradora para que los pacientes como opera hoy con la salud prepagada básicamente para que los pacientes no tengan que estar dando vueltas pidiendo autorizaciones nosotros vamos a tener una política de salud donde vamos a hacer mucho énfasis en la salud preventiva visitas domiciliarios de los médicos en las veredas en las ciudades también obviamente con localidades más marginadas visitas de los médicos para que haya una atención por lo menos dos veces al año hay gente que hace 10 o 12 años no van médicos segundo el tema de las EPS lo que propone el doctor Peñalos es volver al pasado cuando toda la atención era pública apenas había una cobertura al 22% lo que pasa es que usted tiene que lograr que los intermediarios de la salud no se lleven la plata de la salud a otra cosa de nuevo es nuestro tema es que la corrupción se lleva 9.5 billones de pesos ¿sabe usted cuánto podría ser? 7 mil hospitales al año ¿cuántas camas hospitalarias? aquí hay que quitarle la plata a los corruptos la plata de la salud no puede ser para condominios en el exterior no puede ser tampoco que se estén llenando de utilidad de los intermediarios por falta de vigilancia oportuna por falta de una acción oportuna de la superintendencia empobreciendo a los médicos yo no voy a dejar que sigan empobreciendo a los médicos ni al personal nosotros vamos a cambiar el sistema de salud no estamos de acuerdo con la intermediación financiera de las EPS las cuales no tienen cabida en un sistema de salud que busca proteger el derecho el negocio tiene que ceder al derecho y nosotros lo que vamos es a integrar en territorios las redes públicas y privadas prestadoras de los servicios bajo un sistema de atención primaria en salud como el que hemos montado en la capital de la república que hoy atiende a tres millones de bogotanos y bogotanas con una salud a su casa grupos interdisciplinarios que van en función de prevención de la salud y que remiten según el nivel de complejidad de la enfermedad al prestador correspondiente nosotros pensamos que no puede existir un sistema de intermediación porque el lucro es lo que nos ha generado que estén cerrando las camas pediátricas en bogotá y que no hayan construido ninguna infraestructura en sitios como el pacífico donde vive toda la población afrodescendiente se acaban las empresas mi propuesta en salud está centrada en el paciente y su relación con el profesional de la salud seis acciones concretas primera la prevención como base del sistema de salud segundo aumentar el número de camas hospitalarias por ejemplo para atender niños donde hay un gran déficit tercero mayor número de especialistas graduados por las universidades para que no se demoren las citas médicas cuarto hay que incluir los medicamentos en el plan de beneficios y estoy de acuerdo con el control de precios de los medicamentos quinto mejorarle los salarios a los profesionales de la salud y un sexto punto fundamental que el carnet del régimen del CISBEN tenga cobertura nacional que un colombiano cuando vaya a cualquier hospital público del país sea obligatorio atenderlos y finalmente cerrar las malas EPS prefiero pocas pero que funcionen con calidad y priorizar muchos modelos de EPS públicas como por ejemplo se ha hecho recientemente en Antioquia una alianza entre el departamento la alcaldía y una caja de compensación el tema de los medicamentos pero es que a mi me sorprende que todas esas cosas tan buenas que plantea las puede hacer bajo el régimen de las EPS que hoy en día están limitando a 24 mil pesos por paciente el servicio que se le puede prestar y que han cerrado las camas pediátricas porque no son buen negocio yo creo que hay que reestructurar el sistema hay que cambiarlo porque bajo el sistema como está toda esa carta linda de propuestas es absolutamente imposible de implementar acá hay un tema porque un presidente de Colombia no solamente maneja temas internos tiene que manejar la agenda internacional así es uno de los temas puntuales y muchos colombianos quieren saber sobre ese tema doctora Marta Lucía es San Andrés y se lo pregunto de una vez a quemar ropa usted firmaría un tratado bilateral con Daniel Ortega en Nicaragua para el tema San Andrés mire a mi me parece inaceptable que el gobierno actual dejó pasar la oportunidad de presentar recursos para defender el mar de San Andrés uno debe cuidar la soberanía como sea lo que yo voy a hacer es declarar San Andrés un archipiélago de estado hay teoría en el derecho internacional Enrique Gaviria Líbano lo ha propuesto fue totalmente imposible que el gobierno oyera eso este y los anteriores todavía se puede es más difícil pero cuando usted declara el archipiélago de estado usted está en la posición de fuerza para sentarse después con Nicaragua a negociar pero no el presidente Santos ha propuesto sentémonos a negociar a ver cómo cumplo el fallo de la Haya yo le digo no señor sentémonos a negociar unos nuevos límites entre Nicaragua y Colombia que incluya parte de ese marzo pero no cumplir ese fallo ¿usted firmaría un tratado de la Haya? bueno depende de qué tratado tratado de la Haya no perdón precisamente lo que hay que hacer es buscar un tratado y no acatar el fallo de la Haya precisamente es exactamente lo que se busca precisamente lo que dice el artículo 101 de la Constitución y precisamente es el sentido de la sentencia de la Corte Constitucional de que no se puede acatar el fallo de la Haya porque es inconstitucional y la única manera de cambiar los límites en Colombia es mediante un tratado entonces lo que corresponde es negociar un tratado con Nicaragua y no acatar ese fallo de la Haya que le quita enormes cantidades de mar territorial a Colombia doctora Clara a mi como me gustaría decir que jurídicamente lo que plantean es factible nosotros coayudamos la demanda del pacto de Bogotá y la corte lo que ha dicho es que es inaplicable según la legislación interna y que tiene que negociarse un tratado para modificar los límites de Colombia la pésima defensa que se hizo de los intereses nacionales en todos los gobiernos desde que el gobierno del presidente Pastrana aceptó la jurisdicción de la Haya por conducta concluyente de su agente que ni siquiera objetó cuando no era necesario haber aceptado esa jurisdicción y sucesivamente en el gobierno del doctor Álvaro Uribe no se hizo una contrademanda en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no se hizo ninguna acción para tratar de evitar lo que terminó siendo un fallo que le restó 70 mil kilómetros cuadrados aquí hay que entrar a negociar con Nicaragua desafortunadamente en condiciones de desigualdad es la única situación que ha quedado de una pésima defensa que han hecho todos los gobiernos de los intereses nacionales ¿qué dice usted doctor Oscar Iván Zulaga? como lo hemos defendido de manera pública desde el inicio no acatamos el fallo de la Haya y lo he dicho con claridad el 7 de agosto cuando me posesione como presidente voy a dormir esa noche en una fragata colombiana en el Meridiano 82 para ejercer la soberanía de Colombia Colombia no puede perder el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina nos pertenece a todos los colombianos y he dicho también que entre los primeros 90 días de gobierno con el 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 gobierno ese fallo y que como un mandato claro para Colombia doctor Bartolosa quiere decir algo que yo insisto en que hay una figura del derecho internacional que le permite al gobierno colombiano tomar la iniciativa yo voy a declarar San Andrés un archipiélago de estado y me siento después con Nicaragua a negociar unos nuevos límites no a negociar lo que planteó el presidente Santos como va y cumple con el fallo de la Haya y eso me parece absurdo hay temas internos Julio procuraduría fiscalía tema de educación y tema de reelección si empezamos con ese abanico tendríamos que durar una hora más y el tiempo no lo tenemos ¿cuánto nos queda? no, nos queda tiempo suficiente y vamos a tratar de descenderlo al máximo pero lo importante es poder tratar esos temas doctor Oscar Iván Zuluaga usted ha sido desde el inicio de su campaña alguien que promovió el tema de la educación tema de educación en Colombia Colombia está en las pruebas PISA de último dentro de los que participaron en temas de comprensión de lectura de matemática de resolver problemas ¿cómo ve usted el tema de la educación en Colombia? pues esa ha sido mi gran prioridad mi gran apuesta he dicho voy a ser el presidente de los jóvenes y quiero ser recordado como el presidente de la educación ¿qué busca nuestra propuesta? en primer lugar reducir la brecha entre la educación pública y privada en la educación básica y media nueve millones de colombianos vamos a incorporarlos en la jornada escolar completa con almuerzo y desayuno gratuito y lograr que estos jóvenes salgan de grado 11 bilingües y con un título de técnico del SENA eso empata con la garantía para que todos los bachilleres vayan a una formación técnica tecnológica de calidad y universitaria siendo gratuita la educación superior pública para los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 del CISBEN basada en la calidad y en la excelencia académica hemos dicho que vamos a impulsar un mejoramiento de los salarios de los docentes pero exigiendo más calidad y un programa de becas de excelencia para que los mejores bachilleres en las pruebas saber 11 puedan ser profesores y maestros de las mejores universidades con una condición que regresen a enseñar a su ciudad de origen para poder mejorar el equilibrio y la calidad entre las ciudades el campo entre las ciudades capitales y las ciudades intermedias y finalmente hay que avanzar en la cobertura universal de la primera infancia todavía tenemos 2 millones y medio de niños que no pueden asistir a un jardín infantil doctor Peña usted le apostó en su fórmula a la vicepresidencia a Isabel Segovia una persona que está enfocada en el tema de educación ¿cómo ve usted el tema de educación en Colombia y qué haría si es electo presidente? exactamente escogimos a Isabel Segovia no porque sea política sino porque son las principales expertas en educación para arrancar quiero señalar que la primera infancia que es crítica aún ese aspecto está politizado es grotesco que se están robando la plata a los políticos aún de los niños porque el esquema que hoy existe para nombrar a los directores departamentales de bienestar familiar es con una terna que se le propone a los gobernadores termina en demasiadas ocasiones siendo politizado y corrupto pero aquí hay que trabajar en la primera infancia y vamos a nosotros a pasar de una tensión de un millón de niños en la primera infancia a 2,5 millones de niños en el CISBEN 1, 2 y 3 y esto nos va a costar 6 billones de pesos en los 4 años también desafortunadamente sería deseable lo que promete Oscar Ión solo de tener la jornada completa pero financieramente eso no es posible entonces en una etapa inicial vamos a tener una jornada complementaria y vamos a tener docentes adicionales para atender a los niños en la contra jornada esto cuesta 4,5 billones de pesos vamos a tener un mejoramiento en la formación y en la remuneración de los docentes y esto va a costar 8 billones de pesos y vamos a financiar mejor la universidad pública especialmente regional y esto cuesta 10 billones de pesos pero un total aproximadamente 4 años de 30 billones de pesos pero yo quisiera simplemente 20 segundos que es que ya lo hicimos en la alcaldía en 3 años aumentamos en más de 200 mil los cupos en la educación pública hicimos 45 colegios de lujo como no se habían hecho hicimos las bibliotecas de Bogotá y hicimos hasta el programa de Francisco el matemático para enaltecer el papel de los maestros de manera que es un compromiso por la educación de vieja ¿un año más de bachillerato? no el año más de bachillerato es simplemente aceptar el fracaso de una mala educación lo que hay que tener es un buen bachillerato con buenos docentes no hay necesidad de ampliar ese año que se ha propuesto en este gobierno es otra gran equivocación doctora Clara brevemente también pues claro la educación es el nivelador social por excelencia en un país tan desigual como Colombia nosotros vamos a cambiar el sistema de educación para garantizar que haya gratuidad integral no solamente matrícula cero sino gratuidad integral desde la primera infancia hasta incluyendo el nivel universitario pensamos que la educación gratuita en las universidades tiene que garantizarse porque Colombia hoy en día es un país que está haciendo cola para ingresar al club de los países ricos del mundo y hemos suscrito tratados internacionales que obligan a llevar la gratuidad hasta el nivel universitario cuando se tenga el nivel económico pues el segundo piso de la facultad de derecho ya no existe y eso se debe a la ley 30 que limitó los recursos que le entrega el presupuesto nacional a la universidad pública solo los aumenta con el costo de vida nosotros vamos a multiplicar al doble el presupuesto para la universidad pública desde el primer año pero quiero plantearle dos 12 programas adicionales uno hay una inmensa cantidad de personas que han tenido que abandonar sus estudios de bachillerato técnicos tecnológicos y universitarios por muchas causas principalmente económicas vamos a hacer un programa especial para que todo el que haya iniciado un ciclo pueda terminarlo también de manera gratuita a cargo del estado para poder recuperar esa inversión individual familiar y social y para todos los miembros de la fuerza pública que han prestado su servicio militar obligatorio nosotros le vamos a dar prioridad para que ingresen terminen su bachillerato los que no lo han terminado y puedan continuar en la universidad o ingresen a la universidad para que se dedique cuando el estado los ha formado para hacer la guerra ahora en el postconflicto los vamos a formar para que construyan paz y reconciliación usted decía algo que le quiero trasladar a la doctora Marta Lucía y es hay una cosa que no se puede por razones de presupuesto todo suena muy bonito ¿de dónde salen los fondos doctora Marta Lucía? nosotros le vamos a aumentar un 1% del PIB para la educación vamos a fortalecer la educación pública pero también a fortalecer la educación privada mejor vigilancia aquí hay que hacer combatir la autonomía con una mejor calidad de la educación en la primaria nosotros queremos recuperar el estatuto del docente pero con algunos cambios aquí hay que lograr que los docentes tengan el estímulo de estarse actualizando permanentemente pero también hay que exigirles entre otras cosas la evaluación y ofrecerles realmente que haya un bono salarial al final del año según el desempeño el desempeño de los estudiantes es que venir a ofrecer que a todos les vamos a aumentar el sueldo eso no es realista en cambio lo que sí es estimulante es que uno le dé un muy buen bono salarial si las pruebas de sus estudiantes son buenas nosotros hemos ofrecido la universidad o las carreras técnicas y tecnológicas gratis a los muchachos de SISBEN 1 y 2 y también hemos ofrecido desde hace mucho tiempo darle educación gratis a los que han prestado el servicio militar obligatorio acá en Colombia y vamos a crear un Politécnico Nacional para el Emprendimiento con carreras técnicas y tecnológicas que vayan a las zonas rurales que le den esa educación superior a los jóvenes que les permitan entrar a la universidad nacional pero que salgan debajo del brazo con un título y además con un plan de negocio vamos a enseñarles que sean emprendedores los jóvenes de este país necesitan eso ¿un año más de bachillerato sí o no? no no para nada ¿un año más de bachillerato? no doctor Peñalosa en educación sí se puede y como fui ministro de Hacienda sé cómo se puede financiar eso es una ventaja solamente en el 4 por mil y el impuesto al patrimonio que se vence en este año son 10.5 billones este es un país que tiene acceso a financiación usted sabe que puede tener innovación financiera yo le hago una pregunta en educación sí se puede yo le hago una pregunta el país lo necesita no nos podemos aplazar esa prioridad que es que Colombia sea un país de educación todos queremos que haya por supuesto una jornada única pero para que haya jornada única se necesita que haya muchos más colegios pero como el doctor Oscar Iván Zuloaga dice que va a ser muchos más colegios yo le quiero hacer una pregunta ¿cuánto cuesta un colegio para dos mil estudiantes un colegio para dos mil estudiantes un colegio una edificación de alta calidad como la que entre nuestros niños yo le puedo decir que todo el programa de infraestructura vale 15 billones no 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 ¿cuánto cuesta un colegio? le estoy diciendo y en Bogotá se necesita 300 ni siquiera sabe cuánto cuesta un colegio pues por supuesto entonces no cuesta entre 15 y 20 mil millones de pesos solo uno en otras partes lo han hecho con menos bueno pues así lo hará usted no sabe cuánto va a la jornada escolar usted sabe un colegio usted piensa para pocos yo pienso para los nueve millones de colombianos desafortunadamente por eso es que nosotros lo que vamos a hacer es una etapa inicial y cuando estuvimos en la alcaldía hicimos 25 colegios en jornada completa pero en una etapa pero en una etapa inicial como no se alcanza a hacer todos los colegios en jornada completa lo que vamos a hacer es que los niños estén atendidos en la contra jornada contratando más profesores de arte de inglés doctora de deporte para que no estén en las calles para que no estén en las calles por ahí sino se van a atender 30 segundos nosotros vamos a tener una jornada complementaria pero vamos a crear unos clubes juveniles donde los muchachos después de su jornada de colegio vayan a esos clubes juveniles allí aprendan artes allí aprendan oficios para que aprendan a trabajar también cuál es el tipo de oficios que un joven puede empezar a hacer y otra cosa importante los deportes queremos promover aquí generaciones de campeones mundiales en las distintas disciplinas lo importante es tener esos jóvenes ocupados desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche que es cuando sus papás los puedan recoger y de esa manera sacarlos de la calle yo quiero solamente plantear que en Bogotá en el año 2013 en el mes de diciembre se graduó la primera promoción de bachilleres gratuitos de la historia de Colombia y eso es gracias a la política de inclusión social que hicimos en Bogotá vamos a hacer una ronda una ronda porque nos quedan en total alrededor de unos 8 o 9 minutos y es importante también verlos a ustedes en contextos de temas muy específicos con respuestas de sí o no mirarlos sobre temas puntuales y también sobre un harto espectro de lo que puede ser por ejemplo el aborto ¿usted está a favor del aborto? doctor Peña no estoy a favor del aborto no me gusta el aborto pero hay 400 mil abortos al año en Colombia y ni el candidato ni Álvaro Uribe en sus 8 años hizo nada para reducir eso ni el candidato presidente hizo absolutamente nada que nosotros nosotros haremos hasta lo imposible por prevenir y evitar el aborto no como los últimos 12 años que no se ha hecho sorprendente ¿hay que reformar la procuraduría doctor Oscar Iván Zolaga? me parece que ese debate hay que abrirlo no por razones particulares de una decisión por ejemplo el alcalde de Bogotá sino hacer una evaluación objetiva de estos 10 desde que está la constitución del 91 sobre su función por ejemplo para destituir al alcalde ¿hay que reformarla doctora Clara? sí hay que reformar las atribuciones exorbitantes del procurador y hemos planteado que en vez de que sea un procurador único haya un tribunal disciplinario plural para que no haya la posibilidad de sesgos políticos y que desde luego haya segunda instancia ¿hay que reformarla? sí dos cosas primero que el procurador pueda destituir pero no de que tal la muerte política a un funcionario elegido democráticamente sin que haya habido corrupción previamente fallada por un juez y segundo que un poder tan inmenso como el que tiene el procurador el fiscal los miembros de las altas cortes que no pueda ser utilizado para hacer política en la que queden inhabilitados por lo menos por cinco años para cualquier cargo por elección ¿usted ha dicho sí o no? yo fui muy cuidadosa en la primera pues como no entonces ahora voy a encumir la regla mire yo no cambiaría la procuraduría por una razón porque es que cuando uno llega a una función pública tiene que cumplir con las normas y si uno piensa que las va a incumplir entonces por eso quiero una procuraduría landengue yo quiero una procuraduría estricta que haga cumplir las normas lo que sí creo es que hay que fijar un periodo después del cual no puedan realmente ni aspirar a cargos públicos ni puedan obviamente tener determinadas aspiraciones políticas porque eso sí me parece conveniente pero aquí hay una procuraduría drástica hay una contraruría drástica para evitar la corrupción eso es lo que se necesita para acabar la corrupción también igualmente rápido reelección sí o no no voy a presentar una reforma para acabar la reelección lo que estamos viviendo hoy es lo peor el uso de los recursos públicos para publicidad política oficial y para mermelada esta saturación de mermelada es un asco Enrique Peñalosa reelección sí o no desafortunadamente la reelección ha llevado a que los presidentes estén más interesados por la popularidad que por la responsabilidad que vamos a cambiar esto para que sean periodos de cinco años sin reelección y el mío por supuesto será solo de cuatro doctor Oscar Iván yo he sido defensor por convicción por filosofía de la reelección inmediata por una sola vez para todos los cargos de elección popular sigo creyendo en ella hay que establecer pesos, contrapesos y ser mucho más exigentes en el tema de las garantías doctor Oscar ya nosotros no crees que hoy estamos sufriendo las consecuencias de la reelección porque yo creo que faltan unas leyes de garantías mucho más claras y precisas por ejemplo exigiría que un candidato presidente que aspira a la reelección al menos tiene que ir obligatorio a dos de estos debates no, el tema de debates se ve menos yo sí la publicidad doctora yo pienso que hay que cambiar el tema de la reelección eso ha sido un tóxico para la democracia desequilibrado los poderes ha generado unos incentivos nefastos para quien ejerce el poder en el proceso de reelección y no creo en el aumento del periodo como contentillo para decir que es que por algo fue que se puso tenemos también una pregunta de otro director de medios en Colombia generador de opinión escuché bola de Ignacio esta pregunta es para todos los candidatos díganos las tres primeras cosas que usted hará el 7 de agosto después de posesionarse doctor Oscar Iván fue la primera ya la he anunciado decretar la suspensión provisional de la negociación con las Farc en La Habana dándoles ocho días de plazo para que definan si quieren una paz negociada tienen que suspender toda acción criminal contra los colombianos de bien lo segundo voy a radicar la reforma a la justicia que me parece fundamental para el país y lo tercero ya lo dije voy a hacer presencia en el Meridiano ochenta y dos durmiendo la noche del 7 de agosto en una fragata colombiana doctor Peñalos lo primero vamos a presentar el proyecto del ministerio del bienestar campesino que va a concentrarse en aspectos distintos de la producción que tiene que ver con temas como la nutrición la vivienda los servicios públicos la educación para los campesinos segundo unas reformas en la justicia pero no las grandes reformas de las altas cortes sino que tiene que ver con la seguridad ciudadana en particular una ley que castigue con penas incrementales la reincidencia en delitos a mano armada porque la seguridad ciudadana ha sido totalmente abandonada y es prioritaria para que haya calidad de vida y para que haya inversión y lo tercero vamos a destrabar a ponerle gerencia al tema de las carreteras en Colombia que llevamos cuatro años en que las famosas y tan anunciadas y tan cacareadas carreteras de 4G no se ha comenzado una sola doctora Marta Lucía brevemente también voy a presentar el proyecto en el cual transformamos el instituto bienestar familiar en un ministerio para la mujer y la familia vamos a presentar el proyecto en el cual vamos a crear un ministerio de fronteras para todo el plan de desarrollo de los 13 departamentos fronterizos voy a presentar el proyecto de reforma constitucional para que haya prisión perpetua para los violadores de menores de mujeres y por supuesto también para los que utilizan el ácido para quemar a otra persona y nosotros vamos a presentar la reforma a la justicia también ese mismo día y al día siguiente nos vamos a ir el gabinete ministerial a Buenaventura a desarrollar desde allí un plan estratégico que sirva desde Panamá hasta Tumaco doctora Clara brevemente también lo primero es nombrar un gabinete que sea reflejo espejo de todo el país en mi gabinete y en los altos cargos del estado estará 50% de mujeres vamos a tener participación de los afrocolombianos de los indígenas y desde luego de los raizales de San Andrés y Providencia vamos a renegociar los TLCs por lo cual nombraremos el equipo renegociador y en tercer lugar vamos a plantear la incorporación en el equipo negociador de La Habana de una mujer de un representante de las víctimas y de un representante de los sectores sociales muy bien bueno queremos en primer lugar agradecer a ustedes como candidatos el haber aceptado esta gran invitación creo que esto nos ha permitido conocer propuestas proyectos cumplir el objetivo que era escuchar las propuestas y salir de la gran discusión de la guerra y poder entrar y conocer a los candidatos de frente y que pudieran usted sobre todo aguantarse esta silla y esta mesa durante dos horas porque nos faltó Bogotá ¿qué vamos a hacer con los trancones en Bogotá? faltaba muchos temas yo creo que fue muy importante y les agradecemos porque es que realmente hoy estos cuestionamientos que hay sobre dos campañas nos tienen sin que nadie hable de los temas esto es muy grave lo que ha pasado pero por otro lado aquí la reelección no se puede ganar a punto de teleprompter ni manejo de medios el país tiene que oír las propuestas y las explicaciones sobre temas que son oscuros ¿alguna otra cosa doctor Oscar Ivanzo? voy a agradecerles a ustedes este espacio a los compañeros candidatos y a toda la teleaudiencia en el país y en el mundo gracias por esta oportunidad a ustedes gracias por acompañarnos y recuerden la cita es mañana a la misma hora para seguir debatiendo aquí en 360 toda la agenda política de Colombia y el mundo gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos